Bueno, estamos agradecidos una vez más por esta reunión Para poder seguir en ese compañerismo con la palabra de Dios Y hallar en ella pues el plan para cada uno de nosotros Es en ello en que queremos caminar Amén Entonces, vamos a leer una escritura Bienvenidos a cada uno de los hermanos que han viajado en algunos lugares Es aquí el capítulo 36 Es aquí el capítulo 36 Vamos a leer desde el versículo 16 Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el espíritu de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y lo pongáis por obra Entonces habitaréis en la tierra que dió a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios La tierra que Dios dio a Adán Y os guardaré de todas vuestras inmundicias Y amaré al trigo y lo multiplicaré Y no os daré hambre Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles Y el fruto del campo Para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones Y os acordaréis de vuestros malos caminos Y de vuestras obras que no fueron buenas Y os avergonzaréis de vosotros mismos Por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones No lo hago por vosotros Dice Jehová el Señor Sabedlo bien Avergonzados y cubríos de confusión Por vuestras iniquidades Casa de Israel Así ha dicho el Señor El que os limpie de vuestras iniquidades Haré también El día que os limpie de vuestras iniquidades Haré también Que sean habitadas las ciudades Y las ruinas serán reedificadas Y la tierra asolada será labrada Y en lugar de haber permanecido asolada A ojo de todos los que pasaron Y dirán Esta tierra que era asolada Ha venido a ser como huerto del Edén Y estas ciudades que eran desiertas Y asoladas y arruinadas Están fortificadas y habitadas Bueno y seguimos más adelante Vamos a orar un momento Señor Jesucristo Gracias por que nos permites una vez más Una reunión alrededor Señor De que en nuestros corazones Pues esté establecido el interés De saber Señor Lo que tú dices De nuestra vida Lo que tú dices Señor De nuestros actos Lo que tú sabes Señor De lo mejor para nosotros Queremos nosotros Lograr entrar A esa limpieza Y a ese mundo Donde entendemos Señor Que solo tú sabes Lo mejor para nosotros Por lo tanto queremos venir Y reunirnos de esta manera Con un interés Definido Señor Oír de ti La verdad de nuestra realidad De nuestra condición Señor Y también Señor La gran posibilidad Expuesta por tu palabra Por tu Señor Mandamientos Delante de nosotros Hacia Señor Redención Hacia el regreso Señor Al principio Al regreso A unidad y compañerismo contigo Todas esas posibilidades Señor Están ahí Una cosa Señor Nos aparta de ello Es ignorancia Ignorancia de aquello Que ya está pagado De aquello que ya está disponible De aquello que ya está logrado Señor Por lo tanto Necesitados de sabiduría Venimos Señor Con el anhelo A conocer de tu palabra Señor La verdad Que es tan grande Para nuestro bien Señor Que es tan grande Para un gran resultado De cada persona Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a venir con esa expectativa Señor Amén Dios le bendiga a todos Bueno pues definitivamente Toda la Biblia La misma promesa El mismo plan de Dios El mismo plan Y el único plan De que el creyente Fuese lleno del Espíritu Santo Ahora Es el gran tema Es el objetivo final Una persona Una vez que llegó A ser sellado Por el Espíritu Santo Ya Se acabó todo Su gemir Se acabó todo Es eternidad En Él Entonces pero Hay un camino Hacia eso Y lo que nos falta Es sabiduría Todo está hecho ya De parte de Dios Está hecho todo Todo Él ha cumplido Su plan Y Él es el más interesado En compartir De su bondad En compartir De la vida eterna En compartir Esa gran Realidad De regresar A la condición Todopoderosa En la que se encontraba Pues Adán Que Dios lo colocó Allá Una realidad gloriosa Entonces Vivimos en un mundo Hemos caído A una esfera Donde Eso se nos hace Imposible Para las cosas En las que Nosotros vivimos ¿Por qué? Porque hemos sido Entrenados Entrenados desde niño A mirar Y a juzgar Las cosas Por nuestros sentidos Por nuestra propia Prudencia Porque nada podía Tomar lugar En esta tierra Nada podía tomar lugar En esta tierra Ninguna desgracia Para el ser humano Porque uno se encuentra Tan débil Tan propenso Tan propenso A tantas cosas En esta tierra En la condición En la que estamos Pues Y incluso Hacemos un hábito Ya no De De vivir Una vida Llena De Sin sabores Y rindiéndonos A ello ¿No? Pero Todas esas cosas Tienen una sola razón Que mientras más Vamos a acercarnos A la palabra de Dios Vamos dándonos cuenta ¿Por qué son así? ¿Por qué son las cosas así? ¿Y qué promesa de Dios? Dios declara esto Por eso Esto es tan poderoso Leímos esto Porque Esto es Dios diciendo Yo voy a hacer esto Y lo voy a hacer Está disponible No dice Dios Lo haré Específicamente Con personas De tal lugar De tal tiempo No, no, no Dice yo voy a hacer Esa obra Lo dejo ahí Ahora Y quién le interese Pues entonces Va a ser partícipe En ello Quién le interese Empezará a investigar Que se requiere Para eso Cómo entrar A ese proceso Que Dios dice Que lo va a hacer Y dice Y lo haré Ni siquiera Porque la gente Se lo merezca Ni siquiera Porque han hecho Algo bueno Simplemente Lo haré Porque tengo Un objetivo claro Quiero pues Quitar fuera de escena Esa deshonra Que has recibido El nombre de Cristo ¿No? O el evangelio De Jesucristo Y traer a escena La realidad ¿No? Que debería siempre Haber mostrado El cristianismo Dios dice Yo lo voy a hacer Ahora De que nosotros Pues Participemos de ello Depende de nosotros Que dejemos La incredulidad Y optemos Por Operar en fe Entonces Está disponible Eso Ahora es glorioso Eso Pues examinándolo Punto por punto Es impresionante Lo que va a suceder Pero estamos mirando El camino hacia eso Y estamos Viendo por qué Es un trabajo Arduo que quiera Y usted debe Ayudar Porque es un trabajo Arduo que quiera Y el trabajo arduo Sacarlo al hombre A una fe presente A que él anhele Un cambio Presente Algunos Ve usted Su situación Es diversa De todos No es la misma Pero un cambio Presente En cuanto A redención En cuanto A las promesas De Dios Para cada persona Entonces es un trabajo Arduo porque la gente Está bien cómoda Bien cómoda Pues en Una vida religiosa Y solamente Sintiéndose Bien Y haciéndose La gente Un poco pesada De que como que Dios Nada más los lleve Y ellos no hacer nada Entonces Debiera 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 Nosotros Entrar a la palabra De Dios Y nosotros mismos Trabajar por salir De una condición Terrible Y entender Que no es broma El tiempo Que nos Asignó Dios Que es glorioso Y que hay que Aprovecharlo A lo máximo Para Motivarnos Como estaba Leyendo una anécdota Más o menos Era así Que Pues Ahí había un campesino Y tenía Un burrito Ahí Un asno ¿No? Ya estaba un poco Viejo ahí Y justo Tenía Un pozo Pero ya estaba seco Ese pozo Bien hondo Y de pronto El burro cayó abajo En el pozo Y bueno Pues el anciano Ahora El campesino Como lo sacamos ¿No? Y con que Buscando Y ya ve Con palos Y todo Y el burro Ahí se cayó Se golpeó un poco Ahí estaba echado Que lo saquen ¿No? Esperando nada más Que el dueño Venga ahí Que lo saque Y el dueño Miraba todas las posibilidades Y todo Y al final Encontró que no era posible Sacarlo No podía hacerlo Y estaba dando Esas cosas negativas Que al final Se le ocurrió una idea Dijo Eso de ahí Está Bastante Ya años Que no se usa Ese pozo Y bueno Es peligroso Cualquier cosa Otro animal Puede caerse ahí Y al cabo Este burro Ya está viejo Ya no me sirve Y si lo saco Además De estar medio golpeado Y viejo Me va a dar problema Y cómo sacarlo Entonces simplemente Más bien voy a aprovechar El tiempo Para sellar el pozo Bueno Le avisó A algunos amigos Por ahí Que Que si lo pudieran Tenieran tiempo A ayudarlos A cerrar el pozo ¿No? Y pues Era tan hondo Que nadie sabía Que el burro Estaba abajo ¿No? Entonces Y pues Empezaron Y vinieron Y empezaron A lanzar la tierra Y cuando empezaron A lanzar la tierra Pues El burro Empezó a darse cuenta Que La cosa Ya no estaba bien ¿No? No estaba bien La situación Y que Pues su bien Estaba seguro Y empezó A desesperarse Y a Aliar abajo Y a levantarse Él mismo Porque Primero Él Que me saque El dueño Pues no Es la condición En la que uno Entra Cualquier problemita Uno ahí No hace nada Que Dios Esperando a ver Que Dios Hace algo Uno se sienta Ahí esperando Y se hace el pesado ¿No? Se hace aquel Que nada más Todo lo lleve En su carga Que otro lo solucione En su problema ¿No? Entonces Pero que hace Cuando vio esta situación Ya pues Que la muerte Estaba segura Porque En vez de ayudarlo Más bien Están enterrándolo Entonces Él se empezó A levantar Y a sacudir Y todo Por el estilo ¿No? Y de pronto Pues Ya el dueño No escuchaba nada Porque solo el dueño Sabía nada más Que su burrito Estaba ahí Ya viejo Y todo No escuchaba nada Ah bueno Ya murió Y cuando de pronto Empiezan a enterrar Y ya están Medio día Y porque era hondo Y trabajando Y trabajando Cuando de pronto Empiezan a ver Que aparece El burro Empieza a aparecer ahí Que había pasado ¿No? El burro se levantó Y cada tierra Que caía Se sacudía Y él empezaba A subir sobre la tierra Y a subir sobre la tierra ¿No? Porque no había Otra Otra solución Entonces usó La misma tierra Que lo estaban enterrando Lo usó más bien Para ir subiendo Ir subiendo Y salió arriba ¿No? Entonces Nosotros Dice el profeta Entramos en una condición Que nosotros Caemos En cierta situación Dijo ¿Qué pasa una persona Cuando se cae En una condición Pero cuando él sabe Que no ha estado ahí Cuando él sabe Que no ha estado ahí Él está desesperado ¿No? Le dicen Hoy para sacarte Sí, sí Ustedes le dicen No lo aviento una cuerda Dicen No si quieres Ven átame tú Él no dice eso Él dice Ya mira Está desesperado Ayúdame por favor Porque él sabe Que él no ha estado ahí Y es terrible Estar en una condición Fea ¿No? Entonces lucha por eso Pero El punto es que nosotros Hemos nacido ya En la condición caída Hemos nacido en el hoyo ¿No? Los que cayeron Los que no estaban En esa condición Eran nuestros padres Adán Era el hombre El primero Ellos no habían caído Por eso Adán Desesperadamente Buscó una solución Y no lo encontró Porque lo buscó Según su propio entendimiento ¿No? Entonces él pensó Que ya estaba solucionado Entonces nosotros Hemos nacido en el hoyo Hemos nacido De tal manera Que pues alguien nos habló Hoy hay un mundo mejor Ah para ti habrá Para mí ya Así nací Así crecí Así moriré Porque nada más Hemos visto ese hoyo ¿No? Pero hay un mundo Más allá del hoyo Donde estamos Hay otro mundo Diferente Para nosotros Para nosotros Para cada persona Hay un mundo diferente De una vida diferente De una libertad diferente Ve usted De un gozo diferente Existe un mundo Más grande En cada área De la vida De cada persona Solamente que por causa Se sacudía de la tierra No dejaba que la tierra Lo entierre ¿No? La tierra le caía Se sacudía Y lo dejaba Que caiga abajo Y él pisaba ahí encima Y se sacudía Y lo dejaba Que caiga abajo ¿No? Entonces así es El diablo nos lanza Porque el plan del diablo Es lanzarnos Y sepultarnos Completamente Y la gente lo acepta ¿Y qué voy a hacer Si me cae la tierra? ¿No? ¿Qué puedo hacer Contra esas cosas Que vienen contra mí? Sacudirme Y subirme en ellas Entonces como creyente Debiera tomar Una decisión De empezar A usar Cada día que pasa Yo debiera aprender Que funciona Y que no funciona Que me hace crecer Que me hace detenerme Que me hace Cada cosa Que usted Cada día Usted tiene sus experiencias Cada día Usted tiene una vida Que vive Y cada cosa Que usted hace Si usted se da cuenta Que clase de ánimo Le funciona mejor No examina Si no deja Que esas cosas Que se lanzan Sobre usted Porque el diablo Lanza ¿No? Para buscar nuestra muerte Lanza desánimo Lanza melancolía Negativismo Resignación Lanza todos los días Lanza eso a nosotros Nosotros debiéramos Evaluar esto ¿Me hace bien? ¿No me hace bien? Entonces debiera aprender Para en vez de yo El próximo día O en próximo momento Ya no debiera dejar Que eso se quede en mí Porque no me hace bien Entonces hubiera Examinar el resultado Y debiera sacudirme De eso Y más bien Estar sobre eso ¿No? Buscar una nueva realidad No dejar que los días Mientras los días pasan Yo en vez De ser sepultado Yo debiera estar Ascendiendo 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 más Al mundo Donde no estaba Antes caído Aleluya ¿Se da cuenta? Cada una de esas cosas Uno debe entender Cómo usarlo ¿No? Pero que hacemos nosotros Más bien Ah si empieza a mirar Y a dar tanta importancia A la tierra Que se nos lanza Todas esas cosas Y todos esos problemas Que vienen Simplemente hay que entender Por qué vienen Y cómo vienen Y cómo deshacernos de ello Debiera haber un interés ¿Por qué? Porque nunca No es para nosotros Estar súbditos Si usted va a la Biblia Y tiene compañerismo Con la Biblia Usted va a darse cuenta Que no hay ninguna razón Para estar súbdito De lo errado Leí aquí En Ezequiel Donde dice Que la gente quedó En una condición errada Y crítica Y desechado de Dios Fue por causa De que su actitud De ellos Ante Dios Fue demasiado mala Entonces entraron En desgracia Pero Dios dice Yo haré una obra Por pura gracia ¿No? Disponible Para usted Disponible Para mí Pero depende De nuestro interés Depende que nosotros Nos hagamos los pesados Y que vengan Y nos saquen Y no hacer nada Entienda Convénzase Llénese En el entendimiento De que nosotros Tenemos que Colaborar Con la ayuda Y aprovista De Dios ¿Por qué? Porque Dios No va a ir Contra nuestra voluntad Por eso Pablo Nosotros somos Colaboradores de Dios Él hace todo Pero nosotros Mientras él De repente Desciende Y le empieza A atar Usted debe Colaborar Dejarse atar Más o menos Para sacarlo ¿No? Pero en vez de eso No, no, no No me ates O de repente Desatándose La cuerda O algo ¿No? No, debiéramos De nuestra parte Debiéramos trabajar Con aquel Que está de nuestro lado Con aquel Que está buscando Ve usted Una ayuda Para nosotros Y él viene Y nos da enseñanza ¿No? Y nos enseña Cómo nosotros Operar estas cosas Porque Nos damos cuenta Que Desde que tomó A Abraham Que es el padre De la fe No vino Y Abraham Por arte de magia Lo cambió Dios le dijo A Abraham La verdad Le dijo Tú debes Caminar solo Porque nada más Tú eres Yo sé Yo sé la verdad Y el que cree Nada más eres tú Pero Abraham Entrenado a vivir Por sus sentidos Y acostumbrado A la vida De familia ¿No? Entonces dijo No pues mi sobrino Mi papá Ellos creen Y se llevó Toda la familia Y los siervos Todo ahí ¿No? Entonces después De un tiempo Él empezó A entender Y a convencerse ¿No? A convencerse Que no funciona Y que Dios Tenía la razón Desde el principio Y simplemente Volvió a lo que Dios Le dijo al principio ¿Sabes qué? Lot vete Le dijo Y su papá Por otro lado Dejó de ser Entonces vete Lot Y entonces Él aprendió Aprendió No siempre llegó ahí Aprendió A esa situación Por eso la Biblia misma Habla que el mismo Señor Jesucristo Dice aprendió ¿Por qué? Porque las cosas Nosotros podemos El aprendizaje Y el saber teórico No es el que cuenta Para Dios Dios sabía Jesús Dios sabía Todas las cosas Sabía de cada problema Sabía de cada situación Pero eso no cuenta Para Dios Nos damos cuenta Que lo que cuenta Para Dios Es pasar por esa experiencia Y cuando Él fue probado Fue examinado Y todo eso Dice Él aprendió Ante esas dificultades Ante esos ataques Y ante esas pruebas Era aprendió Obediencia Ahora lo sabía Pero pasó De la teoría A la realidad De la teoría A la práctica Solamente que Él supo Usar Cada situación adversa Que viene Yo debo si es posible Marcarlo y decir De esta manera No funciona Ya no funciona Y otra vez Ya no dejar Que eso me ocurra Entonces yo debo examinar Examinar mi carácter ¿Ve? ¿No? Mi estado de ánimo Mi, mi, mi Todas las cosas Que uno tiene En el diario vivir Y empezar a examinar Que funciona Y no funciona Que vale Y que no vale Es como entrar a su casa Y decir Que vale Y que no vale Ustedes cosas no valen Están nada más Quitando espacio Y ya no sirven Para nada Entonces usted empieza A sacar lo que no vale Pero somos buenos Para limpiar las cosas afuera Ah pero dijo Jesús Ah que malo es la persona Para limpiar adentro Y Él vino y dijo Hay que limpiar dentro De la persona ¿No? Entonces hay que trabajar De esa manera Para que logremos Una limpieza dentro De nosotros Dice yo dispondré El agua El agua está disponible Pero yo no voy a ser Que yo pongo Es como que usted va Y dice aquí está la ducha Aquí está el gaboncillo Aquí está el champú Aquí está bueno Todo La toalla ¿No? Ya está todo disponible Y usted no llama Sí pero no Yo quisiera que me bañe Que esta cosa No usted no hace eso Entonces Dios también dispone Por eso el profeta dijo La novia tiene Todo 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 está disponible Para que ella trabaje ¿No? El material Para que ella lo logre Está disponible Y voy a leer esa parte Voy a leer esa escritura Es en el mensaje Las bodas del cordero Dice el párrafo 27 Para que usted se dé cuenta Cómo funciona esto El párrafo 27 dice Desearía hablar En esta noche Sobre el tema De las bodas del cordero Solo por unos Cuantos minutos Todos estamos familiarizados Con esta escritura Sin duda que Su precioso pastor Aquí ha abordado Este tema muchas veces Y sabemos Que va a haber una novia Y que va a haber Una cena de bodas Que será servida En el cielo Eso es tan seguro Como Dios lo es Por cuanto es su palabra Y nosotros sabemos Que estos que formarán Esa novia Van a ser su iglesia Estos que van a formar Esa novia Van a ser su iglesia Y ellos Van a aparecer Delante de él Sin mancha ni arruga Así van a aparecer Así van a presentarse Y quien cree Que le va a sacar las manchas Dios pone el material Pero usted Es el que la tiene Que aplicar Eso debe entender Porque ella va a aparecer Sin mancha Y sin arruga Y ellos tienen El material En la tierra Ahora mismo Para prepararse A sí mismos Ellos tienen El material En la tierra Ahora mismo Para prepararse A sí mismos Y luego dice El profeta Pero se fija Dice La Biblia Dice Ella se ha preparado Pero muchos dicen Señor Quita este espíritu malo De mí De tomar De apostar De mentir De robar Si él quita eso Si él quita Si él me cambia Yo le serviré No dice Eso depende de usted Usted tiene que hacer Algo también Porque la Biblia dice El que venciera Heredará todas las cosas Entonces entendemos eso Por eso es que nosotros Queremos ser partícipes De aquella obra Que Dios declaró Que lo haría Ahora Y debemos nosotros Dejarnos de hacernos Los pesados Porque va a aparecer Alguien Por eso la Biblia dice Los postreros serán Primero Va a aparecer alguien Osado Intrépido Desesperado Por realidad Y nosotros vamos a entrar En desesperación Y a mí me faltó tiempo Y por qué no lo hizo Yo teniendo la oportunidad Dios detesta La gente Que se hace especial En otras palabras Así como nosotros Hablamos aquí Que se hace del rogar Que lo tienen que rogar Todavía El que se hace Pues que es muy importante Y que lo tienen que Hacer la invitación Por escrito Y con sello Y con firme Y con no sé qué Ahí Dios detesta eso Él quiere gente Hambrienta Por una nueva realidad Atenta A esa nueva realidad En la que él propone Ahora Para lograr Trabajar El gran trabajo Es que la gente Empiece a ampliar Su visión Su deseo Su hambre Por una realidad Grande y poderosa Para sus vidas Que ellos Anhele Y deseen Ser personas Extraordinarias Ser personas Impresionantes Gloriosas Que ellos deseen Eso O se conforman A ser ordinarios Normales O comunes Entonces depende De nosotros Eso Por eso Que nosotros Estábamos viendo Que pasa Para liberarnos De eso Tenemos que tener El entendimiento De las dos cosas Si usted lo hace Mire las bendiciones Que hay Y si no lo hace Mire los juicios Que hay Bueno Si no nos animamos Por un lado Por otro lado Si no nos animamos Por las bendiciones Aunque sea por el miedo A los juicios Pues salgamos De eso de ahí Entonces dice Estábamos Habiendo ayer Jesucristo Es el mismo Ayer hoy Por los siglos Decía el párrafo 19 ¿Han visto Alguna vez Gente con la que Ustedes les gusta Estar con ella? Porque ellos Crean una atmósfera Celestial Y a ustedes Les gusta estar Con ellos Pero parece que Otros son gente buena Pero yo me tengo Que apartar Dice Ustedes saben Lo que quiero decir Sin embargo Ellos parecen Ser gente buena Pero no es creativa De las cosas celestiales Aquí está el punto ¿No? El ser humano Cuando fue creado Fue creado Completamente Con acceso A ese poder Creador Entonces Si el ser humano No entiende Y no administra bien Su realidad En la que Dios Lo diseñó Pues de todos modos No deja de ser creador Solamente que ahora Crea Un mundo De desgracia La desgracia Para usted No lo puede crear Otro Lo tiene que crear Usted Uno mismo Y las cosas buenas Para nosotros También Nosotros Lo tenemos Que traer a escena Si Todo lo que Dios Ha dispuesto El diablo Ha preparado Tantas desgracias Pero para que llegue A la persona La persona Lo tiene que traer Por creación Él tiene que crear Su ambiente Para ello Y las cosas celestiales Y eternas Que Dios ha creado También están disponibles Pero es la persona La que tiene que crear Todas las condiciones Para que eso sea posible En su vida Entonces Dice el profeta aquí El hombre fue hecho Para ser un Dios Que declaración Y debemos leerlo Y otra vez Recuerde Recuerde Es una ley Una ley Que usted terminará Creyendo aquello Que usted constantemente Se le repite Lo que constantemente Usted oye Lo que constantemente Usted ve Lo que constantemente Usted actúa Y tiene experiencia con ello Usted terminará Aceptando y creyendo eso Cuando usted entiende Esa regla Porque la condición En la que usted vive hoy Es por constante Propuesta Por constante Moverse en ese mundo Entonces cuando nosotros Entendemos esa regla Y empezamos a leer Constantemente Estas escrituras Ocuparnos en ellas Ocuparnos en la escritura En las enseñanzas Que nos llevan A lo que Dios Quiere llevarnos Eso será por Ve usted Repetición Constantemente Uno tiene que estar Si lo leí en ese momento Y se me fue Vuelva a leerlo otra vez Y después vuelva A leerlo otra vez Hasta que al final Terminará creyéndolo ¿Por qué? Porque nos conviene creer Porque en este caso Nosotros creemos Muchas cosas Que nunca dejarán de ser Porque a veces Uno se da cuenta La locura de algunos De decir No hay Dios Bueno Si lo han creído Dicen soy ateo Soy agnóstico Y bueno Se lo han creído Pero esa creencia Dejará de ser un día Ni cinco minutos Después que muera Esa creencia Ya no va a estar en escena Esa creencia Dejará de ser un día Triste por ellos Porque tomaron camino De creer algo Que dejará de ser En este caso Cuando usted logra Trabajar por las verdades De la palabra Para lograr creérselo Esa creencia Realmente le conviene Y no dejará de ser Porque es verdad Y porque Dios Ha dispuesto La forma posible Para que eso Ya se lleve a cabo Entonces decía Que el hombre Fue hecho Para ser un Dios Que tremendo Un Dios Dando lástima Un Dios Pues derrotado No puede ser Entonces Es que yo soy yo Bueno Es una lucha Una batalla Que usted tiene que pelearla El hombre fue creado Para ser un Dios Fue hecho para ser un Dios Nosotros sabemos eso Nosotros sabemos eso En Génesis 1.26 Va la Biblia Él tenía dominio Sobre toda la tierra Y él fue hecho Para ser un Dios pequeño Y ahora Cuando él recibe A Dios Él llega a ser Un hijo de Dios Otra vez Entonces fue creado Para ser un Dios Un Dios De todo lo correcto De todo lo bueno Cuando Cuando cae Se aparta de Dios Pierde la capacidad Pierde todos los recursos Para traer a escena Todo lo bueno Entonces su capacidad De ahí en adelante Es para todo lo malo Porque nada El diablo hace su parte Él planifica Todas las cosas Pero él no puede Traer nada a escena El único que puede Traer a escena Sobre la tierra Todas las maldades Todas las desgracias Todos los problemas Es el ser humano Y recuerde Otro no lo va a traer Para usted Usted lo tiene que traer Para usted Que tremendo Lo demás Lo que otros traen Influye Pero no determina Y cuando yo empiezo A entender eso Empiezo a quitarme Esa condición De que soy víctima De que yo pobrecito De que no Yo empiezo a quitarme eso Y entender Soy responsable Dios dice Y es la verdad Y si soy responsable Para esta condición mala Entonces ¿Por qué no ser responsable Para la condición correcta? Si soy responsable Para esta condición de regular ¿Por qué no? Por una super condición ¿No? Porque de todos modos Usted haga o no haga algo Simplemente Aparentemente Si no hago nada No Si no hace nada Por lo errado Está haciendo Si no hace nada Por lo correcto Está haciendo por lo errado Por eso dice aquí Y cuando él recibe a Dios Llega a ser un hijo de Dios Otra vez Él fue hecho A la imagen de Dios Dios Tenía manos Tenía pies Así que por tanto Un hombre fue hecho A la imagen de él Igual que él Así que él es un Dios pequeño Pero el pecado El pecado Ha cegado Toda fibra Ha cegado Toda fibra En su cuerpo En su mente Y en su corazón No podemos asimilar eso Es como que fuera algo extraño Que nos estuvieran Nos estuvieran Proponiendo algo Tú has sido creado Para tener diez cabezas Usted Y claro La Biblia lo dice Pero no lo podría asimilar ¿Y dónde van a encajar Mis diez cabezas? ¿No? Entonces llega a ser extraño Dicen la mente En el corazón En el alma Todo eso llega a ser extraño Por el pecado El pecado ciega Todo No da lugar No da lugar Para que fluya Ese entendimiento Esa fe Esa convicción Esa seguridad Es el pecado O la incredulidad Que trae De ser A sus atributos ¿Ve? Eso es lo que trae De ser Entonces ¿Qué es? El pecado es tan terrible Que le aleja A usted De este entendimiento Por eso Dios dijo Lo que necesitan Es agua limpia Necesitamos una limpieza Pero de esos canales Hay que lavarlos De toda incredulidad Hay que lavarlos Una limpieza Y cuando usted es lavado Más se atreve A creer Lo que para los hombres Es imposible Lo que para los hombres Es demasiado exagerado Y extraordinario Usted empieza a atreverse A creerlo Tenemos una limpieza Es ahí donde Solo la palabra de Dios Puede hacerlo Y eso es por compañerismo Por eso era Las erizas de la vaca La sana Por eso que el Espíritu Santo Va a venir a establecer Simplemente Una vez más Todas las cosas Que perdió el hombre Que perdió el ser humano Y eso se toma un trabajo Porque la gente Se desanima Porque estamos Hechos de tal manera Que nosotros Queremos hacernos Los pesados Y que nos lleven Así es el ser humano Y usted examine Si usted no está En esa condición Nada más Por eso que el sistema De este mundo Está diseñado Para nutrir Y para alimentar La condición Donde nosotros Nunca tendremos éxito Con Dios Miremos Por ejemplo Si se le mandan A trabajar A algún lugar Ahí está la gente Haciéndose de trabajar Viene el supervisor Tiene que haber supervisor Si o no Porque si no hay supervisor La gente no haría Las cosas Por su propia iniciativa No haría las cosas No le pondría La responsabilidad A ver como hay que hacerlo Como hay que hacerlo No Y si alguien dice Trabaja Y los demás Los amigos le critican Si le dices Eres que no sé qué Que no sé cuándo Y te quieres quedar bien Con la empresa Tú no más Y empiezan a molestarse Porque el otro Trabaja con ciencia Pero si aparece El supervisor No el administrador Y si todo se hace Así es el ser humano ¿Por qué? Porque no está Ve usted Él no está en la condición De por su propio entendimiento Hacer las cosas Honestamente Hacer las cosas En sinceridad No, no, no Quiere que alguien Lo presione hacia eso Y el diablo Lo entrena de esa manera Porque el diablo sabe Que Dios No le va a presionar Dios no le va a obligar Entonces hay que acostumbrarlo Que el ser humano No haga nada Sin obligación Sin presión Observe Cuando usted va a la escuela Va al colegio A la universidad Está así Debería ir Nada más Y tomar los libros Y usted mismo Leer o estudiar O el profesor Nada más Debería profesor Y esa parecita No lo entiendo Ayúdeme aquí Debería estar alguien Disponible para Aconsejarlo Para ayudarlo Para enseñarle Nada más Cómo se lee Esos teoremas Y todo por el estilo Esas fórmulas Pero no Profesor Usted hágame la clase Usted desenvuélvalo Usted haga el problema Y usted saque el problema Y déjeme una tarea Pero que mi papá Me ayude en casa Que mi mamá Me ayude en casa El ser humano Por iniciativa propia No lo hace Y los que en esta tierra Se decidieron Y fueron motivados A hacerlo por iniciativa propia Y educarse Ellos solos Cambiaron a este mundo Ellos lo hicieron Por sí solos Como puede ver ahí A Edison Tomás Alva Edison Puede ver A Henry Ford ¿No? O a este Steve Jobs Todos ellos Ellos recibieron La educación básica Entonces empezaron Ellos a autoeducarse Ellos a leer Ellos a investigar Ellos Cuando ellos solos Lo hicieron por sí solos Pues cambiaron el mundo El mundo llegó A otra realidad A otra condición Porque el ser humano Está capacitado Para él solo buscar El entendimiento De lo mejor De lo que conviene Y ellos lo hicieron En lo natural Y en lo natural El mundo cambió Y se ha vuelto mejor ¿No? Ya no tiene que ir A lavar la gente Allá al río Pues hay agua ahí En la casa ¿No? El río puede estar En la casa Y controlado todavía Sin peligro Que se desborde ¿No? Entonces y también La lavadora Cocina Y todas esas cosas Luz Todas esas cosas Vino a escena Porque hombres Tomaron esa decisión De no depender de otros Porque ese es el plan Del diablo De que usted no haga nada Sin presión De su prójimo Tiene que haber otro Que usted acepte Él sabe más Y que lo haga ¿No? Él sabe más Que lo haga Y bueno Y que le digan Voy a tomar tal examen Tal día ¿Qué pasa? ¿Por qué estás estudiando? Es que tengo examen Usted no ve a una persona Estudiando desesperado ¿Por qué estás estudiando? No es que este tema Enseñaron Y no me lo domino bien Y quiero dominarlo Usted no encuentra Alguien así Usted solo encuentra Alguien desesperado Porque van a tomar examen Nada más Hacerse ser humano Todas esas malas costumbres Se lo trae a la iglesia Entonces nada más Viene y empieza a estudiar Uy Tal vez porque es culto ¿No? Entonces la gente Quiere que se lo lleven A ellos Y es una mala actitud Ellos quieren hacerse Los pesados Y que se lo lleven Allá es el profesor Aquí tiene que ser el predicador Ellos nada más Que lo lleven Que lo profundicen Pero ellos no quieren Profundizarse por sí solos Y así usted no va a llegar Es algo tan serio Que usted tiene que tomar La decisión Que también el predicador Me puede ayudar Nada más A lo que yo estoy ya trabajando ¿Eh? Pero debe haber Un interés De salir de ignorancia Un interés De salir de usted De soberbia ¿No? Y como este burro En vez de En vez de De pues hacerse el pesado Se encontró en una condición Donde se había No me queda alternativa La única alternativa Es que No me deje enterrar Es que use Lo que es mi muerte Mejor lo use para Salir a otro mundo ¿No? Al mundo que estaba Antes de caer Entonces todas las cosas Que le habla Nos lanza aquí Simplemente debemos tomarlo Y como salir de esto Usted debe entrenarse Cualquier problema Ya sea de carácter Entrense ¿Cómo salir a un mejor carácter? Por ejemplo Yo tengo este estado de ánimo O esta manera de ser Esta manera de hablar ¿Cómo entrar a otra mejor manera En mi hablar? A otra mejor manera En mi pensar A otro mejor mundo En mi desear ¿A lo hará? ¿Será nada más que así? ¿No habrá otro No habrá una forma De entrar a un mejor mundo? Todo tiene Todos son mundos Y usted puede entrar A otro mejor mundo Si es que Usa todas esas cosas Y lo deja caer Se sacude de ello Y empieza A mirar algo más Usted dice No, esto no Viene pensamiento No, no, no Esto no ¿Por qué no otro? Lo suelta abajo Y salta más arriba Y mientras más usted sube Más empieza a ver claridad Mientras más sube Más empieza a ver claridad Hasta que un día Pues aparecerá Ante usted Un mundo diferente Del hoyo En el que estamos ¿No? Pero hay que saber Cómo usar estas cosas Entonces Es aquí donde El profeta va a decir esto ¿Ve? Yo lo creo Dice en Génesis 1.26 Para que tenga dominio Él fue hecho Para ser un Dios pequeño Y ahora Cuando él recibe a Dios Llega a ser un hijo de Dios Otra vez Él fue hecho A la imagen de Dios Tenía manos Pies Todo como Dios Así que él Es un Dios pequeño Pero el pecado Ha cegado Toda fibra de su cuerpo En su mente Y en su corazón Pero miren Nunca lo traten De estudiar Ustedes no lo pueden explicar Escucha esto En el jardín del Edén Satanás escogió Su parte En el hombre ¿No? Entonces Ese es el problema ¿No? Si usted piensa No, pero ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? No hay forma De que la mente Lo puede explicar Porque la mente No alcanza La mente No está diseñada Para Es como que usted Quiera poner una batería De una moto Pues a una catapila ¿No? También es batería Batería Pero no le alcanza Su fuerza Sus pequeños Bones Y toda esa pequeña Corriente eléctrica No lo va a hacer funcionar A esa catapila No lo va a hacer funcionar Es otro tipo de fuerza Entonces nosotros Nosotros no podemos Asimilar Las cosas En la mente Porque No está diseñada La mente Para poder Para el mundo del bien La mente no está diseñada Cuando vivimos en la esfera Solamente de la mente Del entendimiento humano Solamente Nosotros somos instrumentos Para atraer Desgracias Y toda cosa A nuestra vida Usted lo trae Nada puede venir a usted Que usted no lo traiga Por eso dice aquí No lo traten de estudiar Usted no lo puede explicar Porque en el jardín del edén Satanás escogió Su parte en el hombre Su cabeza Su intelecto Y Dios tomó su corazón ¿No? Entonces ¿Por qué dice la mente No lo puede explicar? Es tan simple Tan débil Y tan ¿Por qué? Satanás tomó control De eso Entonces Cuando usted va En la esfera de la mente Y busca algo bueno Ahí no Va a decir Necesito algo Para que me vaya mejor Ahí aparece Pero no nos damos cuenta Pero aparece el diablo Sí, sí, sí Toma esto Aplícate esto Dice Y uno Lo aplica ¿Y por qué no salió bien? Ah Dios Me predestinó Que me vaya mal Y todo lo último Le echa la culpa a Dios ¿Por qué? Porque el líder de la mente Es Satanás De ahí solamente Le entrega pensamientos Y todo tipo de cosas Para nuestro mal Porque él no tiene nada bueno Él es mentiroso Y padre de mentira ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira? Y el padre de mentira En la mente suya En la mente mía Hay que saber Entender Ve usted Las cosas que se han establecido En uno Por causa de la caída Entonces por eso Es que nosotros Aplicamos Y nosotros apelamos A nuestra mente Para mejorar Nuestra condición Y digo A ver, a ver ¿Qué voy a hacer? Y empieza a pensar ¿No? Y usted dice Ah ya sé lo que voy a hacer Desde que el hombre cayó Se puso a pensar Y dijo A ver ¿Qué hago? Estoy desnudo ¿Qué hago? ¿Tú qué dices Eva? Solución Hojas de higuera Ya viste Bueno y se hicieron Te juro De los mejores diseños Pero no funcionó Entonces lo mismo Uno se pone A ver, a ver ¿Cómo hago? Voy a hacer de esta manera Y luego lo hago de esto Y por esto Y por esto Y uno toma la decisión Por su propia mente Pero sería diferente Cuando la persona Encontrara cualquier parte De la palabra Y dijera A ver ¿No? Cualquier parte de su vida Cualquier parte de su vida ¿Cómo administrarlo? Y luego si ella diría Solamente tras el hecho De decirlo así ¿No? A ver ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo yo debo administrar Esta varia? ¿Cómo yo debería hacer esto? ¿Cómo yo debería hacer Este negocio? ¿Cómo yo debería hacer Estas cosas? ¿Cómo yo? Si él empieza ¿Ve? ¿No? A considerar la palabra De Dios Ya no hay nada Que lo detenga Él va a salir De esa condición A otra condición No por explicación Sino simplemente Por obediencia Porque hoy no lo entiende Pero lo obedece ¿Ve? Se humilla Entiende y se humilla Eso y trabaja con eso Y empezará a salir De esa condición Porque el hombre se hunde Porque no está creado Yo les leí Que el ser humano No ha sido creado Para vivir ¿Ve? Por confianza En sus propios pensamientos El ser humano Ha sido creado Para depender Del liderazgo De la palabra de Dios Y cuando él se lanza En esa confianza En sí mismo Entonces Estos objetivos No le salen bien ¿No? Dijo hermano Pero bueno No me salió tan bien Pero algo es algo Cierto De 20 sale 10 De 50 sale 20 ¿No? Y eso es juicio Eso no es bendición Eso no es Ve usted una vida Eso es una desgracia Pero nos hemos acostumbrado A la desgracia De que de 100 Nos salga 50 De que de 50 Nos salga 20 Y bueno Algo es algo Dice Pero no perdí Mucho ¿No? No perdí Y así uno vive En la esfera natural Y así vive En la esfera espiritual Uno dice No bueno No estoy como debo estar Pero ahí, ahí voy Ahí voy Regular ¿No? Entonces eso no es correcto Eso no es el mundo de Dios Y eso simplemente es el resultado De que estamos apelando No a la palabra de Dios Pero a nuestra mente Donde Satanás Tiene el control Y todo lo que venga De su mente No es para el bien suyo Aunque pareciera Pero no es para el bien suyo Él va a venir Y me va a decir Todo Él va a venir Y me va a decir Miente ¿Eh? Di una mentira Cualquier cosita Oye ¿Tú has hecho esto? No, no, no Rápido viene la orden Así veloz Miente Dile que no No, no, nada ¿No? Entonces uno dice Oh ves De esa manera ganas No sabe que la mentira Trae consecuencias Piénselo Nosotros somos Porque todas las cosas Antes de actuar Vienen a la mente Cualquier cosita Le hicieron Enójate Y uno rápido Es obediente ¿No? Reclama Y esto ¿No? Preocúpate Todas esas órdenes Vienen de la mente Todas las cosas Que son contrarias A la palabra de Dios Vienen de la mente ¿De dónde viene la preocupación? Pues del diablo Que es de la orden ¿No? ¿De dónde viene la desesperación? Del diablo ¿No? Porque se da cuenta Cualquier persona tiene problemas Y todos podemos tener problemas Pero depende Cómo los tomamos Se da cuenta Cuando Bosgro estaba Con sus problemas ¿No? Hermano Bosgro Le decía al profeta Piensa en el momento Más hermoso Que ha tenido en la vida Para buscar Que no sea tan terrible Esta situación Pues dijo este momento Porque piensa Tal vez me estoy yendo Oh Y siempre he anhelado Y hoy ese mundo de allá Porque para él No era teoría Era algo real ¿No? Entonces Él no lo afrontó De otra manera ¿No? Él lo afrontó De otra manera Entonces Él Diablo Dice ahí en el Edén Tomó su intelecto Entonces el intelecto Razonará Y él dirá Bueno yo soy de esta manera Yo soy de esta manera Entonces usted nunca llegará A ninguna parte Con Dios de esa manera Cuando usted se mira Y se da veredicto De usted Ahora tiene que decidir Tiene que confrontarse El veredicto Porque esto se trata De usted De usted De usted Y nada más Que de usted Porque es usted el problema Dios no tiene problema Y su bondad No tiene problema Y su decisión De que tendrá un pueblo Como jamás lo ha tenido Pues eso no es problema Porque lo haría Pero el único problema Somos nosotros Es usted ¿No? Entonces ¿De qué se trata? De la definición De usted mismo Cuando se encuentra Con la palabra de Dios ¿Qué dice de usted? No es que yo soy así Yo no puedo Bueno yo esto Yo lo otro Tiene que confrontarse Con el veredicto Usted tiene que Si quisiera trabajar Honestamente Tal vez tome nota ¿Qué dice usted Y usted mismo? Escríbalo A ver Yo soy así Y así Luego vaya a la Biblia A ver qué dice La Biblia de usted Y luego pues tiene que escoger Con cuál quedarse Y luego trabajar Porque con este Con el veredicto De nosotros mismos Ya a través de los años Lo hemos establecido A través de los años A través del compañerismo De la influencia De la sociedad De las naciones Todos son espíritus Pero tenemos que nosotros Saber qué dice La palabra de Dios Entonces El creyente Con humildad Con sinceridad Él recurrirá A las verdades De la palabra de Dios En cada área Entonces Pues él irá Cada día Saliendo más Saliendo más Saliendo más De ese hoyo En el que se encuentra Si él recurre A la palabra de Dios Entonces cada día Se volverá más experto En la palabra de Dios Porque ya sabrá Lo que funciona Cuando se encuentre Con un hermano Y diga Hermano tengo este problema Tranquilo, tranquilo Yo ya sé la receta ya Eso también me pasó a mí Y ya sé cómo salir Porque yo ya salí Aplica esto mira Aquí está escrito eso Pero qué es Cuánto anhela Ser portador De buenas noticias Cuánto anhela Aplique las recetas De la palabra de Dios Y luego cuando vea El resultado Lleve esas buenas noticias A otro Que esté en esa misma condición Sea portador De buenas noticias Ve Eso consiste el evangelio En ser portadores De buenas nuevas Pero cuando quiere Tener las buenas nuevas No solamente es intelecto Si no es Ve usted Una realidad Que le suceda Si lo aplica Y eso solamente Si aplica Esa verdad A usted Entonces verá El resultado De ello Entonces dice Cuando usted hace eso Pues yo soy de esta manera Yo soy Yo soy El yo soy El yo Eso lo que dice Bueno Dios Dice Quizá yo no puedo hacer nada Se da cuenta Usted puede Es tan poderoso Que puede Puede atarlo a Dios Ve Para a favor suyo No puede hacer nada Él Dios no puede hacer nada A favor suyo De acuerdo al concepto Que usted tiene A la resignación Que usted tiene Entonces nosotros Nos justificamos Porque yo soy así No es que yo soy así Uno dice Yo soy así Porque Pues yo soy de la sierra Y en la sierra Son así Yo soy de la costa Y en la costa Son así Pues yo soy de la selva O yo soy de tal país Y yo soy de tal familia Y tal familia es así No Bueno Cada uno Y predicadores Colaboran con eso Decir Cada iglesia Tiene espíritus Y cada uno Es de una manera Otro de otra manera No Cuando vamos A la palabra de Dios Encontramos nuestra Real identidad Es algo con lo que Tenemos que luchar Entonces Pero su corazón Su fe Hará creer cosas De la cual Su mente No sabe nada Al respecto Cuando entramos A la palabra de Dios Y empezamos a creer Y hablar De estas cosas La mente No sabe nada Nada Cuando empezamos A bombardear Estas cosas De que usted De que toda cosa Errada Y la situación En la que usted Se encuentra Usted mismo La ha traído La mente Empieza Como que A sufrir Un cortocircuito Que yo Que yo No Es la sociedad La mala El tiempo Mal Y toda la cosa No O sea La mente No sabe Nada De la buena Realidad Para usted De la buena Realidad Para usted La mente No sabe Nada Porque la mente Lo único Que sabe De lo único Que Satanás Lo ha llenado Es de todo Lo que le hará Mal a usted Eso nada Más sabe La mente Cuando usted Empieza A hablarle De la verdad De la palabra Dios De cuán Poderoso Es usted De que usted Puede salir De esa situación De que hay Una realidad Mejor La mente Si, si, si Dice amén Si la Biblia Lo dice Amén, amén Pero no, no, no Quiere aceptarlo Se resiste Lucha, pelea No quiere Aceptarlo Porque es un mundo Diferente Es un mundo Desconocido Y nosotros Vivimos en el mundo De tinieblas Y ni nos Damos cuenta Que Cuando viene El mundo De la luz El mundo De la luz Viene para darnos Instrucción De una nueva Realidad No, entonces Cuando estas cosas Vienen acá de escena Y estas claves Vienen acá de escena Y empezamos a Alabarnos de todas Esas cosas De que Satanás Nos colocó Porque no fuimos Creados para la mentira No, cuando nosotros Nos hacemos la víctima No hay forma De que Dios Diga pobrecito yo No, él fue a la cruz Porque quiso ir Cuando le dijeron Un señor pobrecito Tú que pobrecito Le dijo Lloren por ustedes No lloren por mí Él sabía Porque iba Y él sabía El beneficio Para eso No, si es que Él hubiese querido Dijo acaso No tengo yo Poder para tener Legiones de ángeles Aquí Saca fuera Tu espadita Dijo que necesito Ayuda Porque era Dios Es el primogénito De la creación Así es cada persona Así de poderoso Pero la mente No sabe nada de eso Cuando usted le habla A la mente De esas cosas La mente No puede ser Yo poderoso Yo si no me alcanza A veces ni para apagar La luz El agua Y poderoso Entonces rápidamente La mente apela A las circunstancias La mente apela A las circunstancias Hermano Como que le pregunta A ustedes ¿No? ¿Tú quién eres? Ah Soy Fulano de tal Soy Felipe Soy esto Bueno, ¿no? Bueno, eso es el nombre Que te han puesto Pero ¿Quién eres tú? ¿Qué soy esto? ¿Soy alcalde? ¿Soy esto? Tal vez Es el oficio que lograste Soy profesor Tal vez la profesión Que lograste Pero ¿Tú quién eres? Soy hijo de fulano Serán tus padres Pero ¿Tú quién eres? ¿No? Es que eso soy yo Si le quitamos su nombre A ver Si le quitamos a usted Su nombre Por quitarle el nombre Usted Usted sigue ahí ¿Sí o no? Digo ya Tú no eres ingeniero Pero usted sigue ahí Entonces usted no es Las cosas que Fueron añadidas A su vida Como un nombre Como padres Como familia Como sociedad Eso no es usted Esas son cosas Que fueron añadidas Que le traen a escena Para usted trabajar Y traerle una identidad Falsa de usted mismo Y entonces usted repite Eso soy Y lo que usted repite Se establece Porque Satanás Quiere que a usted Repita Que usted es lo que No es Entonces recién Puede llevarlo a eso ¿No? Vamos a leer Un poquito Aquí en En el mensaje El Mesías El mensaje El mesías El párrafo 29 Por eso cuando Jesús vino Trató con el ser humano ¿No? Trató y ven Qué lenguaje de Jesús Que parece exagerado ¿No? Parece exagerado Vosotros no sois De este mundo ¿Qué está hablando? ¿No? Y él estaba hablando En serio No soy de este mundo Le dijo ¿Cómo tampoco? Yo soy Mire cómo lo colocó A ellos A su nivel Se lo repitió Al final se lo creyeron Y cuando se lo creyeron Recién pudo cumplirse En ellos eso Porque hay una nueva realidad De la cual estamos inconscientes La mente no va a responder a eso No apele a su mente No busque a la mente La mente está igual de capaz Como cualquier persona Allá afuera La mente La diferencia del cristiano Es que opera No con su mente Con su alma Porque solo en el alma Hay fe Y la Biblia dice Que el cristianismo Está basado en fe Y fe no hay en la mente En la mente Solo hay imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos ¿Ve? Por eso es que el ser humano Fracasa Porque el ser humano No sabe pasar De la mente al alma Y con la mente Usted no va a recibir Nada de la palabra de Dios La palabra de Dios Va a ser como agua al pato Nada más Oh que bonito Y el agua Y luego Necesito otra vez El culto Para sentirse bien Necesito otra vez Un aviamiento Una reunión Para sentirse bien ¿Por qué? Porque no está funcionando No está funcionando Dentro de usted Se está todo resbalándose ahí Nada retiene Pero cuando usted Opera en el alma Todo eso es como Semilla en buena tierra No queda sin resultado ¿Ve? No queda sin fruto Eso trae resultado Por eso queremos ver El mensaje El Mesías Párrafo 29 Párrafo 29 Del mensaje El Mesías Dice así ¿Ve usted lo que es El Mesías? El Mesías Es el reino de Dios Los ungidos Esos ungidos Con el mismo espíritu Con el que Él fue ungido Cristo O sea Ungidos Con el mismo espíritu Con el que Cristo fue ungido Alguien le dijo Un día ¿Sentarás a mis hijos En tu mano derecha Y a la izquierda? Jesús dice Les dijo ¿Pueden ustedes beber Del agua De la copa Que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados Con el bautismo Con el que yo estoy bautizado? Ellos dijeron Sí señor Él dijo Ustedes lo serán Pero en el reino El sentarse a la derecha De mi izquierda No es mío darlo Así que Esto mostró Que nosotros Podíamos tomar De la misma copa De persecución Tal vez para ser Llamados Bezebú O lo que fuera Y también ser bautizados Con el mismo Espíritu Con el que Él fue bautizado Así que Él fue llamado El Mesías El cual Lo cual lo fue Porque estaba ungido Con el Espíritu Santo Y cualquier iglesia Que esté ungida Con el mismo Espíritu Santo Es un pequeño Mesías Un Dios menor Entonces cuando estamos Hablando del mundo Del Espíritu Santo Debe entender A donde va Va a un mundo De ser Dios Un Dios menor La mente Por eso le digo Si usted apela Con la mente La mente sale Chispa por ahí Se corta el circuito Un Dios Nada más Entonces nosotros Tomamos la vida cristiana Para mejorar Nuestra condición Para sumar Algo mejor A nuestra condición No para cambiarla Completamente Así es Es cuando tomamos Igual Por eso cuando tomamos El mensaje Nosotros nos encontramos Con el mensaje Y venimos De una doctrina Denominacional De explicaciones Lógicas Y de toda la capacidad Humana Y de hombres Y de predicadores Y de buenos teólogos Entonces nada más Nosotros pensamos Que la revelación Y el misterio De los siete sellos Es para sumar A lo que nosotros Ya teníamos Pero cuando usted Empieza a trabajar Con ellos Se da cuenta Que es otro mundo Porque la explicación Religiosa Viene de la capacidad Humana De líderes humanos Pero la revelación Viene de Dios Y la revelación No pega con la mente No pega Hay conflicto No pega Porque la mente No tiene con qué Recibirlo No tiene con qué Recibirlo La mente No tiene con qué Recibirlo No pega ahí Por eso cuando nosotros Vamos a esta cosa Por eso digo Cuando usted Tiene que aprender Empezar a aprender No A operar con el alma Y para que usted Opere con el alma Lo que pone a su alma En funcionamiento Es que usted mismo Tome la palabra de Dios Y empiece a hacerlo Parte diaria de su vida Eso trae a su alma En acción otra vez Entonces cuando usted Está en su alma En acción Y usted puede oír Estas cosas Usted lo ve claramente Entonces usted Lo puede recibir Eso quedará con usted No Pero no es la esfera De su mente Por eso dice Aquí de esta manera Cuando la gente recibe El Espíritu Santo Cualquier iglesia Que recibe el Espíritu Santo Eso Lo convierte a ella En un Mesías En un Dios menor Y algún día Cuando este cuerpo Se ha resucitado Yo espero de antemano Que Dios pueda tener Un grupo de personas Que manifiesten su poder En toda dimensión Dentro de la cual Estén supuestos a estar ¿No? Cuando antes dice Que llegue la resurrección Yo espero que haya un pueblo Dice haya un grupo De iglesias De creyentes Que muestren En toda dimensión El mundo Del poder De Dios Para irse Y eso es una promesa La iglesia No se va a ir derrotada Entonces usted quiere el rapto Pues hermano Las cosas Todopoderosas De la fe Y del Espíritu Santo Que van a tomar lugar En la persona Va a ser en esta tierra Entonces la diferencia De los que lo lograrán Son aquellos Que empiezan a entender El mundo de su espíritu Y el mundo del alma El mundo del espíritu Y el mundo del alma Entonces en el mundo Del espíritu No puede No puede encajar Las verdades poderosas En el mundo del espíritu Solo encajan Las cosas razonables De la palabra de Dios Las que se pueden explicar Como con concordancia Como con diccionario bíblico Como con hebreo Con griego Con arameo Pero cuando usted toma El símbolo El lenguaje profético El lenguaje Ve usted de los profetas Como Dios trajo A escena su palabra El lenguaje De los tipos De los símbolos De las parábolas De las sombras Que une y encaja Toda la Biblia Eso no encaja En la mente En la mente Si un predicador Predica en la esfera De su mente Usted no lo va a ver Tomando los tipos Las sombras De como los siete sellos Fueron abiertos No, no, no Él quiere el diccionario Él quiere el griego El arameo Y bueno La explicación humana Y los estudios humanos Porque la mente Solo asimila A lo lógico Nada más Y la mente Solamente permite Permite La vida cristiana Hasta cierto punto Permite usted Que la gente Se acerque a Dios Pero que nunca llegue En otras palabras Que su vida Cambie A algunas Algunas cosas No totalmente No, que algo bueno Le suceda a la persona Pero no totalmente La mente es así Por eso debe encontrar Que afuera Hay gente Gente buena Y tal vez oradores Tal vez empresarios Que ellos hasta cierto punto Ellos puedan llegar A ser bondadosos Buenos, amables No, pero no totalmente ¿Cómo? Para buscar el bien Del alma De su prójimo Para buscar el bien Del alma De su destino eterno De su propia familia No llegan a eso Algunos nada más Lo sumergen en religión En iglesia Pero no en el mundo Del Espíritu Santo Porque ese tema Se lo degradó La mente lo degrada ¿De dónde cree que salió La explicación De que el Espíritu Santo Hablas en lengua Y tienes el Espíritu Santo ¿De dónde cree que salió? De la mente ¿No? Y lo que viene de la mente Sale del infierno Todo lo del infierno Llega a la mente ¿Ve? Y la mente lo asimila Lo acepta Se establece ahí Entonces se degradó Ese tema Hoy si sientes un calorcito Por todo el cuerpo Es el Espíritu Santo ¿De dónde salió eso? Si no está en la Biblia Obviamente ¿Ve usted? Salió del infierno Pero llega a la mente ¿No? Son mentiras Bombardeadas del infierno Hacia la mente De la persona La mente lo asimila Se lo establece Porque es razonable Porque toma ciertas Escrituras Y examinarlo Toma Hechos 2 Hoy la gente Habló en otras lenguas ¿No? Y ahí nada más se queda Pero no lee todo el cuadro Si leiera todo el cuadro Esas lenguas eran entendibles Y hablaba las maravillas De Dios Y nunca Dios dijo Que la evidencia Sería hablar en lenguas Que la evidencia Sería dijo Que cuando venga El Espíritu Santo Los guiaría A toda la verdad Esa es la evidencia Esa es la evidencia Del Espíritu Santo En una persona Esa persona siendo guiada A toda la verdad De la palabra de Dios ¿No? Entonces Pero esas cosas Vienen ahí Pues el profeta dice aquí Eso Yo espero que eso ocurra ¿No? Un grupo de personas Que manifiesten Todo su poder En toda su dimensión Dentro de la cual Están supuestos a estar El Mesías Ungido Un rey para libertar Ustedes son reis Sacerdotes Reis para legislar Sacerdotes para ministrar Un Mesías ¿No? Que tremendo La Biblia declara eso Como debiera estar Un sacerdote ¿No? Un Mesías Debería estar entendiendo Para que estoy aquí Que debo estar haciendo Su mente debería estar Llena de proyectos divinos De proyectos ¿Ve usted? ¿No? Para el bien Del pueblo de Dios Naturales y sobrenaturales Pero cuando nosotros Estamos vacíos Del Espíritu Santo La mente solo está Llena de cosas Que hacen daño A los demás ¿No? Del mundo De codicia De deseo De egoísmo De todas De todas esas cosas De vanagloria De soberbia Esa es la ausencia Del Espíritu Santo Entonces dice aquí Sus señales Siguiendolo En todas las edades Reflegando su luz Su presencia En el pueblo De su reino Parapotrainta Ahora usted Ahora usted no tiene Que morir Usted no tiene Que morir Para obtener esto El Espíritu Santo Usted tiene Que morir Espiritualmente Morir al control Y al dominio De su mente ¿No? Porque hay un mundo Mejor Porque en el mundo De la mente La gente Tiene consejos ¿No? La gente dice Si, si, si No te preocupes ¿No? Como venía Tal vez por ahí Hay un ingeniero Dice y le empieza A aconsejar todo Como una Como debe Como uno debe Administrar sus plantas ¿No? Como uno debe Administrar su terreno Y todo por el estilo Pero usted se va Al terreno de él Está todo un desastre Solo es teoría Entonces así es En la acera de la mente ¿No? Uno se la da De capaz De experto ¿No? ¿No? De consejero Pero su realidad Él no la puede administrar Entonces ¿Qué hace? No me mires a mí Mira a Cristo Dicen en la iglesia ¿No? Cuando ve el predicador Fracasar en su relación Con el misterio de Dios Ah no Es que Es que Tranquilo Así es el plan de Dios Eso es lo que Dios Le da al predicador Y el predicador No puede dar más De lo que Dios le da Mentira Hoy día Dios Ha dejado disponible La plenitud De que Y nosotros debiéramos Estar Presionados Y desesperados Por cuanto Dios va a demandarnos Por el esfuerzo De cada creyente Para congregarse Ellos tienen derecho Legal De alimentarse De lo mejor De Dios Para ser administradores De sus vidas ¿No? Entonces dice aquí ¿Ve? Sí hermanos Por eso nosotros Encontramos Consejeros De la vida cristiana Encontramos abundancia ¿No? Todo el mundo sabe Cómo es Pero a la hora De hacerlo Es otra cosa ¿No? Nosotros debemos Querer realidad ¿Sí? Dice El Párrafo 30 Usted no tiene que morir Para obtener eso Usted tiene que morir Espiritualmente Pero Pero no tiene que morir Físicamente El interior es donde Dios entra Para tomar control De usted Dios entra Es en el mundo del alma Y luego el presiona En usted hacia afuera Para no dejar Ninguna raíz De amargura O sea cuando Él entra dentro Empieza a presionar Hacia afuera ¿Desde dónde Empieza el cambio? Muy bien Recuerde ¿No? Primero usted Deja entrar Las verdades De la palabra De Dios Las verdades De la palabra De Dios Dentro de su alma Y esas verdades Empiezan a examinar Desde el alma Empieza a limpiar El mundo del espíritu ¿No? Empieza a salir A salir hacia afuera ¿Ve? La limpieza Dice Porque usted Cuando quiere limpiar Una casa No lo limpia Desde afuera ¿No? Desde afuera Usted barre todo el patio Afuera La calle Y dice Y hasta limpia la casa No señor Usted tiene que entrar Adentro para limpiarlo ¿No? Y desde adentro Saca la basura Hacia afuera ¿Ve? No dice Saca usted Dice Él presiona usted Hacia afuera Para no dejar Ninguna raíz De amargura De odio De malicia De contienda Porque esas cosas Lo correrían a él Otra vez Y solo haga que Toda bajeza Toda superstición Toda incredulidad Estén fuera de usted Y cada vez que usted Saque un poco De incredulidad Dios tomará Dios entrará Y tomará El control Saque la incredulidad Él le dijo a Josué Todo lo que pisare La planta de tus pies Esto te lo daré En otras palabras Aquí es Todas las escrituras Que tú lo conoces Lo oyes Son para ti Toma control de eso Y esta noche Mientras que entramos En el reino de Dios Echando fuera Todos estos filisteos Incrédulos Y amonistas Y amalecitas O lo que fuere Sacándolos fuera De nosotros De esa manera Entonces nosotros Tomamos posición Oh me gusta eso Ellos dicen Los días Donde los logros Han pasado Ustedes amonistas Salgan de mí Entonces todo aquello Que tú que crees Que va a pasar milagros En tu vida Fuera amonita No me venga Cuántas incredulidades Es una lucha Que usted tiene que pelear Hasta que usted Y la palabra de Dios Pues tengan unidad Tan perfecta Que usted ya no se deje Dominar de las circunstancias Recuerde Mayor es el que esté En vosotros Que el que esté En el mundo Eso uno debe Sostenerse De una manera firme Aleluya Usted está personificando Dice a partir De este pequeño botón Bueno Aparecemos al párrafo 32 No es de maravillarse Que Elías colocara Su cuerpo Sobre este pequeño Bebé muerto Y lo volviera a la vida Era Dios en el hombre Dios tenía el control Él estaba ungido Jesús dijo Que lo estaba Todos los profetas De Dios En el Antiguo Testamento Estaban ungidos Con el Espíritu Santo Ellos lo estuvieron Por tanto eran Luces menores Él siendo el Mesías Fue la plenitud De Dios Cristo Entonces ellos Eran pequeños Mesías Mesías menores Porque fueron ungidos Con el mismo Espíritu Con el que Él fue ungido Solamente que Él Lo tenía en plenitud Y todo hombre hoy Que ha recibido El verdadero bautismo Del Espíritu Santo Está ungido Con el mismo Espíritu Que estaba En Jesús de Nazaret Que salió haciendo El bien Y sanando a los enfermos Me hace sentir bien Saber Que Él vive hoy Hay algo al respecto Hay algo Respecto al hombre Él es un Dios Hay algo Respecto al hombre Él es Un Dios Y Él fue hecho Para ser un Dios Él fue hecho Para ser un Dios Ahora cuando usted dice Yo soy Dios Entonces tiene que entender Automáticamente ¿Y para qué estoy aquí En la tierra? ¿Sí? Entonces si Jesús era Dios En la tierra Él dijo Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Entonces rápidamente Usted entendería La misma regla Porque Jesús dijo Padre como tú me enviaste A mí Yo les envío a ellos Automáticamente Empezaría a pensar ¿Y cómo entonces Yo puedo hacerle la vida Mejor a los demás? Porque usted Empezaría a vivir ¿Ve usted? Porque Dios en la tierra Es para que a otros Les vaya bien Es para administrar Que a los demás Les vaya bien Usted jamás sería Alguien que usaría Su poder Para desgracia Ahora cada ser humano Sepa o no lo sepa Ha sido creado Para ser un Dios Y Satanás Quiere usar esos dioses Esos seres poderosos Esos soldados Poderosos Celestiales Para traer a escena Y hacer los villanos En vez de héroes ¿No? Porque ellos Nada más son los que Pueden traer Todas las desgracias Y o todo el bien Porque el hombre Fue hecho Para ser un Dios Su propósito Escuche Su propósito Aquí en la tierra Era ser un Dios Tener el dominio Sobre todas las cosas En la tierra Que tremendo Entonces por eso Satanás tomó Al ser humano Y empezó a buscar Que él tenga Todo el poder Del ser humano Ahora iba a ser dirigido Para que todas Sus acciones Vayan ¿No? En contra De sí mismo Porque él Para destruir Al hombre Tenía que usar Al hombre mismo No puede Hacerlo diferente Por eso dice Él fue creado Aquí Todas las cosas Él tenía El tener dominio Sobre todas las cosas En la tierra Oh Dios No permita Que esto Lo desconcierte Porque Porque la mente Dicen que yo No Uno Pues hermano Es tan incrédulo Que solamente Está buscando a Dios Por un Nada más Un arreglo De sus problemitas Es un cambio Nada más Un poquito Pero cuando Dios Lo va a tomar Su vida Simplemente El cambio Va a ser Infinito Infinito No puede Detenerse No permita Que esto Lo desconcierte Porque aún Tengo más Escrituras Anotadas aquí Lo que estoy diciendo El profeta Dice yo Lo voy a mostrar ¿No? Ahora Observe Voy a leer Estas partes aquí Que queríamos llegar acá El párrafo 33 Dice El profeta Está citando Estas cosas Y luego Cita esta Historia Que pasó allá Él vio esto En televisión La otra noche Yo vi un programa De televisión De un hombre Con una fe mental Psíquica Este hombre Colocó un vaso De agua Echó para atrás Y se mantuvo Concentrado En este vaso De agua Hasta que Lo estalló ¿No? Bueno Hay gente Que hacen Trucos de eso Y bueno Se lo preparan Y para engañar Nada más ¿No? Pero hay gente Que si tiene Esas cosas Hay gente Que si tiene Esas cosas Porque se empiezan A entrenar En ello Concentrar La doctrina De la mente Sobre la materia Y todo Empiezan a trabajar Años Y empiezan a lograr Concentrar Estas cosas Entonces el profeta Dice Yo vi Que eso pasó Él rompió Él rompió Y hizo estallar Ese vaso Solamente Mediante La concentración Mediante La concentración Mirando Ese vaso De agua Y el vaso Estalló Y el agua Se derramó Solo por pura Concentración Mental ¿No? Usted dice No, no creo En esas cosas Hermano Porque usted No entiende Cuánta capacidad Tiene el hombre Si usted fuera sincero Vaya nomás Salga afuera Y mire Mire esa clase De edificios Que pueden hacer Mire los aviones Mire las autopistas Mire los grandes puentes Mire usted Los automóviles Mire los Naves espaciales Los satélites Todo hizo el hombre Todo hizo el hombre Pero que es Un hombre Con super Dos, tres, diez cerebros Solamente Que hubo gente En la tierra Que decidieron Caminar el camino De saber De aprender Y eso Y descubrieron eso Y operaron eso Y son gente Que sabe administrar Esas cosas Entonces Satanás Cuando sabe Que Dios llama A una persona Satanás Trabaja arduamente Para que a usted No tenga Ningún apetito Por saber De esa manera Tiene tanta cosa Errada La tiene La manifiesta Y no tiene Ni vergüenza Porque no sabe Cuán malo es eso Satanás Trabaja Con la ignorancia Entonces cuando Gente empieza A descubrir El profeta Dice Mira ¿Por qué Hizo esto? Él dice ¿Por qué? Porque eso Está en sus fibras Aún Dice en su cuerpo Caído Nacido de mujer En todas sus fibras Su sistema nervioso Hay poder Él lo tiene El ser humano Lo tiene Solamente que nunca Lo usa No lo usa Nada más Se nos enseñaron A usar las manos Nos enseñaron A usar los pies Nos enseñaron A usar todo Pero no nos enseñaron A usar el entendimiento A pensar algo mejor Si Todo es Ve usted Que nosotros Empecemos a pensar Es como Es como En un cierto lugar No Que la situación Se puso Difícil No Y había Pues una pareja Una familia Ahí Que tenía Su pequeña Farmacia No Y su trabajo Y todo Empezó A estar Todo difícil No había Mucha lluvia El calor Fue tremendo Y la escasez De agua Y bueno La escasez Económica No era Tan abundante Entonces ellos Estaban desesperados Porque pues La gente No entraba A comprar En su tienda En su farmacia Todo eso Se iba Desabasteciendo Porque no había Compras ¿No? Y lo único Que empezaron A mirar Y todos A quejarse Y a ver Que todo está mal Y no sé Y no sé cuánto Hasta que la esposa La mamá empezó A mirar Dice Que veía Que todos Todos entraban Ahí en el Pasaban Pasaban Por la Por la carretera Toda la gente Pasaba Y pasaban En sus carros Todos Dice algunos Que no tenían Aire acondicionado En sus carros Abriendo todas las ventanas Y tal vez Abaricaban Y el calor Era terrible Entonces la persona Empezó a pensar ¿Y qué haría? En realidad ¿Qué necesita la gente? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué les gustaría Cuando pasen por aquí Nadie viene a comprar acá Nadie ¿Por qué? ¿Pero qué les haría? ¿Qué es lo que ellos necesitarían? Cuando empezó Con este calor Ellos necesitarían ¿Qué les caería Pero exacto? Un vaso de agua fría Así de simple Dijo Muy bien Allá nada más A la entrada 30 kilómetros allá Vamos a poner un cartel A 30 kilómetros ¿No? La farmacia Fulana de tal Vaya Y ustedes encontraron Un vaso de agua fría Y gratis ¿No? Cuando empezaron a leer Y la gente empezó A llegar Solo por el agua ¿No? Llegaban por el agua Y empezaron a comprar de todo Y luego tuvo cadenas De boticas por todos lados De farmacias por todos lados En una simple idea Empezó a entender Qué es lo que la gente necesitaba En tremendo calor No tiene ganas de comprar nada Y no quiere saber nada Entonces empezó a entender En esa hora Qué es lo que la gente necesitaría ¿No? Pequeñas ideas Que cambiaron completamente La vida de la gente Si no nosotros Nada más hacemos Y nos dejamos llevar Por las circunstancias Esperamos que alguien venga Y nos sentamos ahí Que alguien venga Y dijo Hoy te ofrezco un negocio Hoy te ofrezco un trabajo Ah ya Pero nosotros no queremos Pensar por nosotros mismos Es como este muchacho Que había trabajado en la granja Y bien trabajaba Se levantaba desde la mañana Hasta la tarde ¿No? Y trabajaba y trabajaba Y bueno Y las justas solamente sacaban Criaban sus animales Y sembraba Y solo trabajaban Y le daba para mantener Nada más La granja Y los gastos naturales Y generales de la familia Cuando de pronto Fue una enfermedad Paralítico Casi todo su cuerpo Lo único que le quedaba Nada más La cabeza no fue afectada No funcionaban las manos No funcionaban los pies Porque era bien trabajador Bien activo Ahora no funciona eso Pero nada más Le funcionaba la cabeza Entonces se puso a pensar Que tremendo No puede ser Como estaba acostumbrado A la acción A la acción Y quería actuar Y no podía Los manos no respondían La pie no respondía Pero el cerebro respondió Y esa costumbre De estar tan activo Empezó a trabajar Y a trabajar Espera Dijo yo ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser Una carga para la familia? Si yo era el que sostenía Ahora ¿Qué va a ser la familia? En vez Yo sostenía la familia Ahora no solo no lo sostengo Sino que seré una carga No puede ser Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma Y se puso a pensar A pensar Y trabajó el cerebro Y todo pronto Dijo Ah ya sé Llamó a la familia Venga Dijo yo no puedo trabajar Pero ustedes pueden ser Mis manos y mis pies Pero yo voy a poner las ideas A ver qué quieres Sembremos esto Y esto Y esto Y criemos Los cerdos Y luego Ni ambientan A tal edad Los vendemos Y molemos la carne Y las salchichas Y van a ver Que se vende Como el agua Miraron Solo háganlo Y van a ver Y empezaron a hacerlo Y fue el primero Que empezó eso Se volvió un multimillonario De paralítico ¿Por qué? Porque lo demás Solo era fuerza física Nosotros solo usamos La fuerza de las manos La fuerza de los pies Y la fuerza del cuerpo Pero no usamos La fuerza y la potencia Que tiene la persona En su entendimiento Con eso Usted puede mover más Entonces estas cosas Sucedieron Para que la persona Se dé cuenta Empiece a trabajar De esa manera Entonces el profeta dice Esta persona Empezó a trabajar Y rompió el vaso ¿Por qué? Eso está en todo su ser Ese poder existe Solo la persona No lo usa Porque no sabe Y Satanás El primer interesado En que usted no descubra Cuán poderoso es Porque el Espíritu Santo Solamente viene a encender El poder que ya está ahí Viene a colocar la dinámica Porque la mecánica Usted es la palabra Para Dios Lavando, lavando, lavando Lo único que falta Limpieza Cuando usted lava Todos los canales Limpia, limpia, limpia Todo está diseñado Para que el Espíritu Santo Se mueva En ese mundo Del ser humano Está diseñado así Mire ahí El presidente Roosevelt El único presidente Que lo religieron Hasta su muerte Y murió de presidente Porque no lo querían Sacar de presidente No hay otro Que lo haya religido Tantas veces En su cuarto periodo Ya murió Y sabe que era Paralítico Pero él no siempre Fue paralítico De muchacho Era bien activo De esportista Y ganaba concursos Y era bien activo Y quería ser atleta Bien activo Bien activo Cuando de pronto Una enfermedad A los 22 años Por ahí Paralítico Pero esa Ese hábito De ser bien activo Como ya no podía mover Su cuerpo Ahora empezó A usar su cerebro Su mente Y empezó A ejercitarse A llenarse De entendimiento Y todo por el estilo Lo escucharon hablar Hermanos Todo el mundo Quería Y lo pusieron De presidente Terminó su periodo Lo volvieron a reelegir Terminó su periodo Lo volvieron a reelegir Terminó su periodo Lo volvieron a reelegir Y no hay otro presidente Porque hayan llorado Tanto toda la nación ¿Por qué? ¿No? Hay más poder ¿Se acuerda Cuando la Biblia Empieza a mostrar Ve cuando Joab Fue allá Hacer guerra A una ciudad Y apareció una mujer Y dijo ¿Por qué derrubas Todo? Derrubas toda la ciudad ¿No es el pueblo De Jehová? Dios me libre Es que hay un hombre ahí Tranquilo Le dijo Espérate ahí Fue allá Y la Biblia Y con su sabiduría Convenció a todos Los de la ciudad Simplemente agarró Y le botó la cabeza ¿Este es el que buscaba? Sí ¿Ya ves cuál es el problema? ¿Ah? Entonces la sabiduría Dice pues sobrepasa A la fuerza ¿Se da cuenta? Entonces por eso El profeta dice aquí Eso es lo que nosotros Debíamos pensar Como creyentes Debíamos estar pensando No dejándonos Atrapar por los problemas Y no pensando Si estoy aquí Y la Biblia dice Que fui creado Para ser un Dios Entonces como Cristo Debo ser el medio Por el cual otros La pasen mejor ¿Eh? Debo ser portador De buenas noticias Debo ser portador De enseñanza De instrucción De entendimiento De sabiduría Para ello tiene que pasarme Yo tengo que llevarlo A mi realidad Porque si yo hablo De aquello Que no De una receta Que no le he tomado ¿Cómo puedo Tener fe en eso? ¿Sí? Entonces dice aquí Es que eso está En toda fibra De su ser Es su estructura Por eso Él rompió Ese vaso de agua Si él puede hacer eso Porque tiene un poder mental Que puede romper Un vaso de agua Siendo él Un pecador Eso simplemente Dice muestra Que hay algo Dentro de este hombre Él está En una condición Caída Y pervertida Pero si ese hombre Solamente pudiera Regresar a Dios Y permitiera Que Dios Entra en él Con ese poder Él desencadenaría El reino de Dios ¿Te da cuenta? Cada ser humano Tiene esas cosas Por eso le digo Cuando nosotros Queremos Nosotros Nosotros Esperamos que Dios Lo haga todo Sin darnos cuenta Cuán poderoso es usted Es como que usted Está ahí Y dice Ven acá Tomas Ven Siéntate acá Trae tu silla Y usted se mueve Pero siéntate Alguien tiene que Tráeme la silla Porque yo no puedo Alguien le convenció Que usted no puede Pero puede Es como al elefante Le convencieron Que la estaca Él no puede romper La estaca Mira en cualquier árbol Se lo destroza Se lo arranca de raíz Pero mira una estaca No lo puede No lo puede Vencer a una estaquita ¿Por qué? Porque se le entrenó Desde pequeño De pequeño Lo ataron a la estaca Y jalaba por todo lado Y miraba Era una estaca Que lo ataba Al principio Una buena estaca Le pusieron Y jalaba por todo lado Y jalaba Y jalaba Y miraba La estaca Jalaba otra vez Miraba la estaca A la semana Miraba la estaca Ya tranquilito ya Porque ya sabía Eso yo no lo puedo vencer Entonces cuando creció Nada más le ponen Cualquier cosita Ahí nada más puesto Mira una estaca No lo puedo vencer ¿Por qué? Desde pequeño Se le grabó eso en su mente Así es el ser humano Todas las cosas Que se graban En su mente Para usted Llega a ser real Cuando no es así Entonces uno empieza A huir A huir Como el profeta El profeta en su mente No quiero Yo predicador No Le dijo su amigo Tú eres predicador Sacó los puños Yo quiero ser El malvado vil Mire su deseo El diablo Trabajó en su mente Para jalarlo Yo quiero ser boxeador Y quiero ser el malvado vil Yo quiero ser ese villano Todo le dijeron Tú eres predicador Tú eres predicador Y salió a golpear A su amigo ¿No? ¿Por qué? Ese estaba en su mente La mente está jalando Opuestos Estableció eso Porque él había visto ¿No? Allá en el oeste Donde se movía Todos los hombres El que se consideraba Oh ese es un gran hombre ¿Cuál era? ¿No? El borracho El que tomaba Lo que es malo El que Terrible Entonces dijo Yo también quiero ser Un malvado vil Un gran vaquero Porque para él Era grandeza Porque la mente Llamaba grande A lo que lo valía ¿No? Es como la gente Hoy puede llamar Uy fulano Tiene un carácter Pero bien grande ¿No? Un gran carácter Tiene ¿No? Y cuando ¿A qué llaman Gran carácter? Cuando la gente Que se ira Se enoja No puede controlar Su carácter No el que tiene Gran carácter Es el que logra Vencer todo Porque Dios Dice carácter Es la hermosura Que Dios busca El otro que no puede Controlar nada Eso no es gran carácter Es un desorden Ve usted Mental Y todas esas cosas ¿No? La gente dice Uy eso es un carácter Tremendo ¿Qué carácter tremendo? ¿No? El tremendo carácter Y que Dios busca Es gente que puede Controlar Toda cosa cerrada No deja salir A escena ¿Ve? Eso es lo que Nosotros miramos En la palabra de Dios Cristo era el mejor ¿Ve? Por eso la gente La gente impresionada Que no vas a decir nada Se impresionaban Como él no Actuó ¿Ve? Por las circunstancias Por eso el profeta Si este hombre Pudiera regresar a Dios Desencadenaría El reino de Dios Ahora dice Él no tiene Un cable conductor Él era como un escopeta Disparando por todas partes ¿No? Entonces él empezaba Con concentrarse ¿No? Y el profeta dice Ve Todo eso está en todo su ser Hay poder Pero dice Como él no sabía Ahora él no sabía Y el profeta sí El profeta dice Él no se lo podía Romper una más Sino que dice Por todo su ser Salía Disparos Solo que uno de esos Le pegó al vaso ¿No? Pero lo que él no sabía Que estaba saliendo por todo Dice como una escopeta Que estaba disparando Por todo lado Hay mucho poder En el ser humano ¿Se da cuenta? Pero el ser humano Está tan contento Y no empieza a mirar Dentro de él Y empezar a pensar Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir Siendo un hombre de bien? ¿Cómo puedo vivir Siendo una mujer de bien? Alguien que deje Un gran ejemplo Un gran testimonio ¿Cómo? Empezar a pensar ¿No? A buscar en la palabra De Dios Su compañerismo A creerlo Y luego a pensar ¿Qué más puedo hacer? Para que Mi existencia en la tierra Sea bien para otros Y cada creyente Quiere entrar en ese mundo Entonces Su compañerismo Con la palabra de Dios Va a ser correcto Porque la palabra de Dios Viene para moverlo A usted en acción Todas las cosas reveladas Son para que la cumplamos Pero en nosotros Tiene que haber Esa convicción Si Dios me creó Para hacer eso Y hay mucho poder Aún en un pecador Cuanto más En cada creyente Por eso el profeta dice Él era como un escopeta Disparando en todas partes Pero si este espíritu Que esté en el hombre Pudiera ser convertido Y colocar a Cristo Ahí adentro Donde hay un cable conductor Un conductor Es un cable Que conduce energía ¿Ve? Y deje un hombre Que tenga esa fe En ese cable conductor Lo cual es la palabra de Dios Él podrá levantar los muertos Limpiar lepros Echar fuera demonios Amén Él está diseñado Como un Dios Él se asemeja a Dios Seguro que sí Esa es la razón Por la que Dios Por la que Dios Fue hombre y el hombre Para que el hombre Fuera Dios ¿No? Entonces Esas son las cosas Que nosotros miramos Que la palabra Dios declara De cómo debería estar Operando Ahora ¿Cuál es el trabajo Entonces de Satanás? Bueno hay bastantes citas Si Dios permite Vamos a ir ahí Pero un poquito acelerando ¿Cuál es entonces Las cosas en las que Satanás Sabiendo estas cosas Que el profeta ahora Empieza a saber Quería mostrarnoslo Es un trabajo Arduo Arduo Que Él buscará Ungirlo a usted En esa sombra De que usted Ignore lo que usted es La sombra de la ignorancia Para que de esa manera No explote nada De todos los poderes Que Dios colocó En usted Y de esa manera Su jornada en la tierra No será de beneficio Para nadie Pero si será de mal Para muchos Si no es beneficio Será mal Porque inevitablemente Su jornada en la tierra No es pasa desapercibida Si no es usado Para lo correcto Será usado Para lo errado Y ahí permítame leer Algunas escrituras De la consecuencia De esto Porque Vemos por la palabra De Dios Cuán poderoso Es el creyente Y El trabajo de Satanás Para que se mantenga Ignorante De lo que Él es Mire leemos Algunas escrituras Por ejemplo Proverbios capítulo 28 ¿Cuál es el trabajo Estamos leyendo el mensaje Ahora vamos a ir a la Biblia Observe Dice el capítulo 28 Versículo 4 De Proverbios Los que dejan la ley Cuando uno deja la ley Cuando uno no entra A la palabra de Dios Cuando uno no conoce La palabra de Dios Observe ¿Qué va a pasar? ¿Cómo uno se va a encontrar Sin la palabra de Dios En ignorancia? Dice Alaban a los impíos Es la consecuencia Si yo no entro En la palabra de Dios Si yo no logro Entrar al mundo De la palabra de Dios Terminaré hermano Alabando a los impíos Alabando el mundo De la religión errada ¿Por qué? Porque usted No puede quedarse neutral Usted no puede quedarse Sin acción Está diseñado ¿Ve usted? Para traer A la escena resultados Entonces Cuando uno Deja la palabra de Dios Porque el Espíritu Santo Viene para traer La palabra de Dios La cual Son las aguas de separación Entonces uno Terminará Dice alabando A los impíos O el mundo De los impíos Empezará a gustarle El mundo De las cosas erradas Todo cristiano débil Para usted Será algo Normal y bueno Por eso hermanos Ve usted Que las iglesias Entraron en esa condición El predicador Cuando deja La palabra de Dios Y él No entiende Lo poderoso Que es cada ser humano Y cuan glorioso es ¿Ve? A donde él puede entrar Para traer luz Y entendimiento De la realidad A la que Dios Llamó a cada ser humano Entonces él Nada más va a estar Preocupado Que la iglesia Se llene Así sea De un montón De gente impía Él no tiene La determinación En su corazón De un pueblo selecto Para Dios ¿Ve? ¿Por qué? Si uno deja La palabra de Dios Entonces terminará En esa condición Alabando a los impíos Pero dice Más los que guardan Más los que la guardan Contenderán con ellos Si uno hermano Deja la palabra de Dios Si uno Ve usted No entiende ¿No? Para qué ha sido diseñado Ha sido diseñado Para estar bajo el dominio De la palabra de Dios Bajo la guianza De la palabra Pero si él deja eso Terminará uniéndose Al mundo de los impíos Siendo uno más De ellos Siendo uno más Que su jornada En la tierra No repercute Para bueno De nada Pero si él Toma la palabra De Dios Dice Él será alguien Que luchará Contenderá Peleará Tendrá la fuerza Para contender Con todo este mundo De impíos Que trabajan Ya sea en el mundo visible Pero mucho más En el invisible De la persona Mucho más En el mundo invisible De la persona Con ese mundo De demonios Que buscan Traer a escena Toda la cosa Errada De nosotros Entonces usted Encontrará gente Cuando la gente Siona la palabra De Dios Usted los encontrará Ellos combatiendo Contra esos poderes Impíos Luchando Usted los encontrará En guerra Contra toda cosa Que van Contra ellos Para hacerlos a ellos Personas erradas Conformistas Mediocres Uno más Del montón Usted los encontrará Ellos peleando Contra eso Que los ata Es el efecto De la palabra De Dios Porque es Las aguas De separación Fuera de la palabra De Dios Uno terminará Alabando Los impíos Ve usted En ese compañerismo En esa unción ¿Se da cuenta El resultado De cómo pasa De lo que De lo que Sucede Leamos el capítulo 29 ¿Se da cuenta Observe Dice el versículo Uno El hombre Que reprendido Endurece la cerviz Cuando usted ve Que la palabra De Dios Dice algo Y se vuelve Terco en ello De repente Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Es terrible Cuando los Justos Dominan ¿No? Y no hay otra Forma Usted puede Entrar en el mundo De los justos O en el mundo Del injusto El mundo Del justo Es cuando usted Y la palabra De Dios Son uno Y empiezan A dominar Sobre su vida ¿No? Usted empieza A tener control En la vida Suya Empieza a tener Control ¿Ve? La palabra De Dios Entonces cuando Los justos Dominan Dice que el pueblo Se alegra Era un mundo De alegría Para usted ¿No? Más cuando Domina el impío El pueblo Gime ¿No? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia Hermanos De toda desgracia El que domina Ese reino ¿Ah? ¿Quién domina? Y el dominio De su vida Usted decide A quién entregarlo Cuando usted Por eso le digo Usted puede Usted tiene que entender Estas cosas Porque hay mucho poder ¿No? Que trae a escena ¿Cómo trae a escena? ¿Cómo trae a escena La desgracia Sobre los seres humanos? ¿No? ¿Cómo se trae a escena? Depende Que acepta La persona Como dominio Bien el mundo De la mente El mundo Ve usted De la propia prudencia O el mundo De la palabra De Dios Si es el justo ¿Por qué? Ve Solo la palabra De Dios Es eso Y al unirnos Con ella Terminamos siendo Lo mismo ¿No? Entonces Esa vida Va a ser alegre Esa vida Va a tener Situaciones Ve usted Y razones Para alegrarse Pero fuera De eso Cuando domina El impío El pueblo Gime Escucha esto El hombre Que ama La sabiduría El que ama La sabiduría El que ama Saber El que ama Conocer La voluntad De Dios Conocer La palabra De Dios Alegra Su padre ¿No? El padre Celestial Él está alegre Es que alguien Ama la sabiduría Quiere saber Quiere conocer Pero el que Frecuenta Observe Cuando uno No conoce La palabra De Dios Cuando uno No ama La sabiduría Dice ¿Qué va a hacer? Frecuenta Rameras En otras palabras Le gustará Estar asistiendo A reuniones Ve usted De el sistema De Apocalipsis 17 La ramera Y sus hijas Falta de sabiduría Nos hará Todavía Decir Ah no Es que Cómete El hueso No Cómete La carne Y bótate El hueso Estaremos Con eso Es que El profeta Dijo eso No No Voy a leer Esta escritura Aquí En El único lugar Es que El párrafo 154 154 El único lugar Provisto por Dios Para la adoración Es importante Que usted vea Estas cosas Por cuanto Encontramos Ese tipo Ese tipo De entendimiento Hermanos Tan distorsionado Que no importa Puedas asistir Donde sea Es falta De sabiduría El profeta Dijo Cómete El hueso Y la carne Y bótate El hueso Pero dice Aquí Mire El versículo El párrafo 154 Ahí mismo Dicen Tucson Donde me estaban Escuchando En este momento Donde me están Escuchando En este momento En una ocasión Yo me puse A pensar Escucha esto Dice el profeta Yo siempre Amonestado A la gente Yo siempre Amonestado A la gente Asistan A la iglesia No importa En donde estén El profeta Dicera No se queden En su casa Vayan A cualquier iglesia Vayan Donde estén Vayan Si hay una iglesia Vayan Siempre Yo amonestaba Eso Dice el profeta Es lo bueno Pues no se vayan Congréguese Pero si no Predican No creen Lo mismo No importa Cómase la carne Bótese el hueso El profeta Dice Yo siempre Amonestado A la gente Así está En la iglesia No importa Donde estén Pero entonces Vi que la gente Se estaba enfriando Y alejando Cuando empezaron Ellos a hacer eso La muerte Entró Y completamente Estaban alejándose De Dios Entonces el profeta Dice Pensé ¿Qué pasaría? Entonces Fui a visitar Y si alguna De estas personas Y me dijeron La primera vez Que uno Asiste a estas iglesias Se le acercan Y le dicen Bueno mire Únese en esta iglesia Y luego si uno No lo hace Ya no es bienvenido Bueno hermano Qué bien Bienvenido Pero a las dos o tres semanas Hermano Tienen que tener un pastor Y mira Tienes que escoger Y ya empieza la presión ¿No? ¿Usted cree que le van a aceptar? Entonces el profeta dice Vayan a cualquier iglesia ¿Por qué? Porque según el entendimiento Del cristiano Cada iglesia Debería ser libre El que quiere asistir Que asista El que no No Nadie debe estar Nadie debe Por entrar ahí Por comprometerme Pero no es así Dice Voy a un sistema Donde ni bien Usted llega Y empiezan a abordarlo Y las pregunta ¿Dónde viene? ¿Y por qué? ¿Y quién es su pastor? No le importa Si a usted le interesa La palabra de Dios No tienen interés De llevarlo a la palabra Y ayudarlo en ello Unirlo al sistema Unirlo a su religión Entonces el profeta dice ¿Qué es? Yo pregunté a la gente Eso Uno asiste Y se le acercan Una si Una a nuestra iglesia Y si uno no lo hace Ya no es bienvenido ¿Ven ustedes? Esa es una cosa forzada Obligándolo a usted Y eso es Babilonia Pero en Cristo Usted entra por elección No por la fuerza Su corazón lo constriñe Y entonces Dios No puede poner Su nombre en Babilonia ¿Se da cuenta? Por eso hermano Dice La falta de sabiduría Dice el proverbio De Salomón ¿No? Por falta de sabiduría Uno no va a saber Qué liderazgo Tener en su vida Las circunstancias Van a decirme Lo que soy O la palabra de Dios Debo escoger El liderazgo De las circunstancias El liderazgo De los pensamientos míos O el liderazgo De la palabra de Dios Si el liderazgo Si el liderazgo Es cerrado La vida mía Se va a llenar De tanta desgracia Y tristeza Y lamento Por yo no saber Quién debo ponerlo ¿Acaso no es en lo natural? ¿Se da cuenta Que en lo natural Supuestamente hay elecciones Y el pueblo Es el que pone Allá El presidente El candidato El alcalde ¿No? La gente lo pone Ellos no pueden ir Y ponerse solos La gente tiene que ponerlo Ese solo es un tipo De que el líder En la vida suya Lo pone usted Y el resultado En la vida suya Es el resultado Del líder Que usted Ha puesto en su vida Pero la falta De sabiduría La falta de conocer Nos hará pensar Yo pobrecito Soy víctima De las dificultades De que te quejas Le diría Dios Si tú eres Si tú escogiste El que te trae desgracia Pero cuando usted Tiene sabiduría Ya sabrá Cualquier pensamiento Por más bonito Que parezca Usted no lo dejará Tomar control De su vida Usted entenderá La consecuencia De eso Y cuando uno sigue Sin ese amor Por la sabiduría Dice empieza a frecuentar El mundo de la ramera El mundo de la religión Errada Solo es consecuencia De que la gente No le ponía amor Por saber la palabra De Dios Falta de amor A la sabiduría Termina nada más Fortaleciéndome usted El sistema de la ramera ¿Se da cuenta? Entonces Nos damos cuenta De las consecuencias De esto ¿Ve? Cuando miramos Esta cosa Por la palabra de Dios Por eso dice ¿Ve? El hombre que ama La sabiduría Alegra a su padre Más el que Frecuenta Rameras Perderá Los bienes ¿No? Entonces Cada cosa Que usted empieza A perder Todos los bienes ¿No? Está hablando De Porque los bienes Naturales Solo son relativos Dijo Jesús Son cosas que se añadirán Pero los reales bienes Son los bienes Que hacen de usted Un carácter digno ¿No? Es en el mundo De su ánimo De su gozo De su actitud De sus proyectos De su visión De todo ello ¿No? ¿Ve? Leamos otra Otra escritura Aquí en el capítulo 21 De Proverbios Dice que Versículo 16 21 16 Escucha esto El hombre que se aparta Del camino De la sabiduría ¿Se da cuenta Cuán terrible es Hermano Que usted No trabaje Por ser sabio En la palabra de Dios Toda doctrina Errada Y todo predicador Errado Es consecuencia De que el pueblo No conoce La palabra de Dios Pero cuando conoce La palabra de Dios No conoce Simplemente Eso ya no va a venir Por eso dice No va a tener éxito No va a apoyar Ninguno Esas cosas erradas Por eso el versículo dice El hombre que se aparta Del camino De la sabiduría Vendrá a parar En la compañía De la compañía De los muertos Su compañerismo Depende Ah hermano Todo depende De la decisión De usted Con respecto A la palabra De Dios De conocerla Pero minuciosamente Mientras más Usted anele Conocer La doctrina Conocer Por eso Jesús El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá la doctrina Cuando usted Nela ser sabio Se vuelve Como niño Interesado Toma sus notas Le escribe Y depende De usted Hermano Pero su compañerismo Jamás va a ser Correcto Son leyes Usted va a tener Compañerismo Y todo Y todo lo que Lo frecuentan Los que se acercan A usted Por eso Nuestra mente Nuestro mundo interior Y nuestros pensamientos Y nuestros proyectos Nuestros objetivos Completamente Estamos ciegos En ese mundo A las cosas Que nos hacen bien Y solo somos atentos A un compañerismo Errado En el mundo De nuestro interior Un compañerismo Con demonios En vez de un compañerismo Con el Espíritu Santo Para ser lavados Pero ese apartarse Es decir Del camino De la sabiduría De solamente Ser conformista Por eso Que hace el nicolaísmo Le hace a usted Bien superficial Que conozca los temas Y cuál es la excusa No yo si la sé Pero la sé Para mí No te la puedo explicar Todavía no te la puedo explicar Pero yo si la creo Y se la sé Años y sigue con lo mismo ¿No? Entonces ¿Qué es? Hermanos Es una falta de actitud Como no se queda ahí Cuando nosotros miramos Por eso le dije Miremos los dos lados Si uno No toma el camino De la sabiduría Mire las consecuencias Usted va a seguir Conviviendo en su mundo Invisible primero Luego terminará Con el tiempo En el mundo natural Con un compañerismo Mortal ¿Si? Entonces su mente No va a tener proyectos Usted va a vivir ¿Por qué cree Que este mundo vive así? Este mundo vive Y dice No hay trabajo No hay trabajo Que no sabes Trabajar Que es otra cosa Y no quiere uno trabajar Porque nada más Dice Yo solo sé Yo sé carpintería Pero solo sé clavar clavos Pero corta Cortar no sé Y no hay trabajo Pero solo sabes eso Pero aprende más Y más Y más Y más Y más Pero mucho conformismo Satanás tiene gran Ventaja Si la persona No camina Por el camino De la sabiduría Por el camino De ser un discípulo Continuamente Hasta que salga De la tierra Todos los días Yo voy a ir aprendiendo Algo Entonces si no hay Por algo Hermanos No es Para que el ser humano La pase mal Pero vivimos El mundo de afuera Tiene derecho De hablar así Sin la palabra de Dios ¿Cómo van a ser positivos? Pero nada más Ve usted Ellos se van ahí Están esperando Se sientan Esperando que alguien Les contrate o algo ¿No? Y luego llegan Dicen No ¿Quién va a contratar Uno de 30 años? Uno de 40 años Ya tengo 50 Ya no hay trabajo Para mí Claro el mundo Allá afuera ¿No? ¿Ve? Pero hermano Un cristiano Va a estar con Actitud negativa Y llamarse cristiano Todavía Es igual En la vida cristiana Por eso que nosotros Encontramos No Yo no tengo requisitos Para pastor No tengo requisitos Para predicador No tengo requisitos Para esto Y uno No tengo Tampoco hay trabajo Para mí en la vida cristiana No soy músico No soy cantante No hay trabajo Somos negativos Pero esa es consecuencia Del compañerismo errado Pero ese compañerismo errado Viene por falta De sabiduría ¿No? Cuando uno No trabaja En ese mundo Termina de esa manera Entonces el hombre Que se aparta Del camino De la sabiduría Eso es caminar Hacia esa sabiduría El camino De la sabiduría En otras palabras Que usted trabaje Trabaje Por conocer cada tema Y el tema Por cual debe trabajar Y conocerlo Es el tema Del Espíritu Santo Tiene que saber Cómo Qué se requiere De qué se trata Cómo ir hacia eso Qué va a pasar conmigo Para qué es Para qué viene Debe interesarse Pero no Voy a escuchar un sermón Y ya está Con eso ya cumplí No haga eso No haga eso ¿Ve? Y nos hacemos Los pesados Que nos lleven Nada más No Por eso que la predicación Va a funcionar Siempre y cuando Usted está trabajando Por ese mundo De la sabiduría Si usted no trabaja Terminará en un compañerismo ¿Ve usted? Que no anhelará Ser profundo En la palabra de Dios Bien superficial ¿No? Esas son las cosas Está avanzado el tiempo Pero estamos Otrando eso en la Biblia Ahora permítame Avanzar un poquito Al capítulo 18 De Proverbios Bueno y bastante Versículo 20 18-20 Observe lo que dice Para que usted entienda Esta cosa quería llegar aquí Para que usted entienda Cuán poderoso es Lo que el ser humano habla Si su lenguaje Es ignorante Escaso No es realmente capaz Cuando a usted Se le escucha hablar Ya sabe Uno sabe Cuán experto O inexperto Es en el tema Y todo el resultado Para su vida Depende de su lenguaje Dice aquí El resultado El resultado Para uno Depende de la calidad De lenguaje Que tengamos Pero ese es un trabajo Por eso dice Del fruto De la boca del hombre Se llenará su vientre Se saciará Del producto De sus labios ¿Se da cuenta Cuando repercute Lo que usted Conoce Y hace correr La palabra de Dios Si usted no tiene Esa ambición Para usted hacer correr No hay forma De que le vaya bien Siempre estará Necesitado Y escaso Hacia el mundo De Dios Y puede Y algunos Hasta en lo natural Hermanos Algunos en lo natural Bueno trabajan Saben esas leyes Lo aplican Y les va bien Bien Pero uno debe Conformarse con eso Usted debe sacar cuentas Porque la Pablo Enseñó esto De la manera Que en lo natural Tienes éxito Debes tener igual O de la manera Que tú diste Tus miembros Para lo natural Debe ser para las cosas De Dios Así de capaz Y soy capaz aquí Porque no soy capaz aquí Significa que acá No estoy siendo sincero Soy hipócrita Estoy siendo Perezoso Ocioso No trabajo ¿Por qué? Porque debe ser Lo mismo Es más Aquí tenemos Aquí necesitamos Ayudas de capital Aquí necesitamos La ayuda del capital Divino Que Dios ya lo puso Cristo ya lo pagó Ya está disponible Pero es una plaga Por eso le dije Es un trabajo Difícil que va a ser Sacudirlo a la gente Y a ellos Levantar Tú ya Estás listo Para poseer la promesa Pero levántate Levántate Y sacudete Todas las cosas Que se te lance En el camino Estamos mostrando En la Biblia Lo que el hombre Y en el mensaje Y el resultado De lo que el hace ¿Se da cuenta? De lo que el habla De la forma Que usted habla Porque Dios Por eso dijo Si eres sabio Alegrarás a tu padre Dios detesta Entienda Dios detesta La ignorancia Dios detesta La gente Que no sabe Su palabra Porque dijo No soy el que me dice Señor, Señor Sino el que hace La voluntad Porque no saber Eso significa Haber rechazado El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Cuando venga Les enseñará Todas las cosas Anhelas ser sabio Anhelas saber Anhelas conocer Anhelas ser un portador Correcto por la palabra De Dios Ahí está su beneficio Ahí está su beneficio Si Entonces es un trabajo Porque eso no tiene Que juntarlo con su testimonio Tiene que juntarlo Con su realidad ¿No? Porque algunos se van Se ponen un poco sinceros Nada más ¿No? En las cosas espirituales Pero no han dejado Que eso pase a su vida ¿No? Pero debiera examinar uno Que sea completo Entonces tendrá resultado Por eso dice Del fruto de la De la boca del hombre Se llenará su vientre Y se sacerá del producto De su labio Entonces escuche esto Algo más Dice La muerte y la vida Que poderoso ¿No? Por eso le dije El poder está en usted hermano No solamente estamos tratando De motivarlo Desde la esfera razonable De lo que el ser humano es Quien sí es un misterio Impresionante Como llaman La supercomputadora Inigualable Por todas las computadoras Que el hombre ha hecho Pero aquí dice De la muerte y la vida Están en el poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus brutos ¿Qué es? Usted solo come Aquello que usted ama Si ama la ignorancia Comerá los brutos De la ignorancia Si ama la sabiduría Comerá de sus brutos Algunos más o menos Otro regular ¿No? Piénselo El hecho que nos ha mantenido Aquí que hemos buscado Es la gente que empezó Más o menos A tener la importancia Y eso regular Nos trae regulares Si nosotros queremos Una realidad mejor Depende de usted ¿Dónde está eso? Que usted lleve A su boca Una representación correcta De cada tema De la palabra de Dios Que usted sea un portador Que el Espíritu Santo Pueda tomar Su boca Y hacer correr La palabra de Dios Eso simplemente Está creado Y está diseñado Para que le vaya bien Para que su vida cambie Pero nosotros solamente Cuando no entendemos Estas cosas Nos sentamos Y nos nada más Nos aquietamos Siendo miembros de iglesia Y congregándonos Porque es bonito La atmósfera Y el compañerismo Una reunión ¿No? Canto, música Todo eso es bonito Pero recuerde Lo que va a determinar La muerte y la vida Depende de la boca De la persona De la lengua de la persona Porque el ser humano Ha sido creado Para ser Dios Lo que él dice Así es Por eso Dios dijo A los diez espías Dicen eso Así será Dos millones murieron Dijo porque ustedes Dicen eso Y Josué y Caleb Fueron allá Porque ellos dijeron Que podían ir Y querían ir Entonces la forma En la que Dios Envió su palabra La forma Usted tiene que mirar La forma en la que El profeta presentó Cada tema ¿Cómo lo presentó él? No solamente Es alguien presentando La soberbia Nos hará pensar Oh el profeta Predicó así Pero la humildad Nos hará entender Ese es el ejemplo Mínimo Preséntalo igual No tienes por qué cambiarlo Hazlo igual Preséntalo igual Con esa exquisitez Con esa claridad Con esa nitidez Preséntalo igual Por eso nosotros Tomamos los tipos De la vida ¿Por qué? Porque así se presentó El mensaje Pero ¿Qué hace? La soberbia nos hace Tomarlo y presentarlo A nuestra manera Con nuestro propio Razonamiento ¿No? Entonces cosechamos El resultado Y luego dice ¿Por qué mira mal? ¿Por qué mira mal? Es la forma en la que Usted presenta la palabra Es la forma en la que Usted hace correr La palabra de Dios O no la hace correr De eso depende La vida y la muerte De eso depende El saciar o el hambre Estamos leyéndole la Biblia Estamos mostrando Por eso leímos El hombre eso dice Como un Dios Ha sido creado Para ser Dios Tiene mucho poder Tiene poder En sus nervios En su sistema nervioso En cada fibra De su ser Hay poder Mucho más poder Hay en lo que habla En lo que dice Y lo que habla Lo que dice Depende de lo que entiende Depende de lo que piensa Y el pensamiento Usted lo puede Usted decidir De dónde va a ser Su fuente Hacia su lenguaje De la esfera De la mente O de la esfera Del alma De la esfera De la ignorancia De las cosas de Dios O de la esfera De la sabiduría Porque hay resultados Entonces Entendiendo estas cosas Las dos cosas Oh es tremendo Hablar lo correcto Mire la bendición Pero también La consecuencia De lo errado Estamos mirando Las dos cosas Ahí No Como la palabra De Dios Señala eso Estamos colocándolo Ahí Viendolo Mostrándolo Ahí Para que usted Vea estas cosas Solamente para Un poquito Nada más Nada más Es impresionante Me gusta Estas son leyes Hermanos Son leyes Que la quiero Volver a reer Y otra vez Y otra vez No Creerlo más Y mientras más Lo miramos Más descubrimos Ahí Entonces nosotros Más cuidaremos Nuestro lenguaje Más cuidaremos La forma En presentar La palabra De Dios Más cuidaremos La forma En la que El tiempo De la gente Se ha invertido Correctamente ¿Por qué? Porque si no Ellos se dan vuelta En un desierto Se dan vuelta En una rutina Y entran En una esfera De aburrimiento Entran en una esfera Donde se opaca Su visión Su gusto Y su ánimo Por avanzar Y solamente De regreso Otra vez Se activan Sus ojos Hacia Egipto Como estos dos millones En el desierto ¿No? Entonces Josué y Caleb Se mantuvieron Cerca de Moisés Cerca de usted De la palabra Dios Y eso es lo que Les lavó Todas las cosas Que ellos necesitaban Ser lavados Salmos 119 Observe Observe Estas son cosas Tremendas Por eso le digo Depende de nosotros Porque el Espíritu Santo Viene para ser el maestro Viene para encaminarnos Viene para hacer de usted Pues Una obra maestra En Presentar La palabra de Dios Para ello Tiene que saberlo Primero para usted Tiene que encajar Primero para usted ¿No? Porque la forma En la que nosotros Lo presentamos ¿Ve? ¿No? Más gloriosa Es la que establece Dentro de nosotros Son dos mundos Primero es que usted Establezca dentro de usted La siguiente Es presentárselo Son dos mundos diferentes Entonces dice Aquí el Salmo 119 El versículo 66 Observe Dice Enseñame Buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos He creído ¿No? Enseñame ¿Qué es? Buen sentido ¿Qué significa eso? En otras palabras Que suene Exacto Que suene preciso Que suene bien ¿Va? Entendible Observe ¿Cuántos tenemos Hambre de eso? De eso se trata El mundo del Espíritu Santo El mundo del Espíritu Santo Se trata de que la persona Pueda La palabra de Dios Pueda ser presentada De tal manera Que la persona Lo vea Y eso se requiere Enseñanza Que solo Dios De Dios puede venir Por eso El Salmista Enseñame Buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos Es creído Pero ahora Enseñamelo Para presentárselo Enseñame Para poder dárselo Porque el mundo El mundo del Espíritu Santo Es que usted Será testigo De él ¿Se da cuenta? Pero mire Lo que se requiere Enseña buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos Es creído Luego dice Antes De que yo fuera Humillado Descarriado Andaba ¿Por qué uno Ha descarriado? Porque uno no se puede Humillar A la sabiduría Humillar A este mundo De la enseñanza De Dios Antes de que yo Fuera humillado Andaba descarriado Más ahora Guardo tu palabra ¿Cuál es el mundo De usted De la humildad? Guardar la palabra De Dios Si alguien No puede guardar La palabra Y obedecer La palabra De Dios Caminar En ese mundo En el Espíritu Santo Es un descarriado Si alguien No puede hacer Correr Él La palabra De Dios Es un descarriado ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pero usted puede Si no Porque en la soberbia Nos hace No nosotros Querer Lo que Dios Ofrece Y no solamente Tomar mi decisión Si tengo que ir A la iglesia Congregarme Escuchar un sermón Y ya está No es para eso Es para que Nada más ayudarlo Eso es para ayudarlo A que usted Trabaje Por conocer La palabra Dios Para que sepa Administrar Su actitud Para que sepa Administrar Su ánimo Para que sepa Administrar Todo su mundo Invisible Porque hay mucho Poder en usted Hay mucho poder En lo que dice En lo que piensa Porque no es Cualquier cosa Usted ha sido Querido para ser Dios Y usted lo que hace Tiene muchos resultados Más vale que sepa Lo que hace Cuando usted toma Toma un cuchillo Uy cuidado te cortes No hay problema Pero usted ve al niño Tomar la motosierra Y empieza a jalar Y a prender la motosierra Usted salta Y sabe que hay Hay más peligro Que con un cuchillo Porque hay más poder ahí Entonces donde está El más poder Donde está El gran peligro Con el cual usted Puede hacerse Gran daño No sabiendo Hablar lo correcto No sabiendo Pensar lo correcto No sabiendo Desear lo correcto No sabiendo Emprender lo correcto Ahí está el gran peligro Contra usted mismo Y cuando usted Entiende eso Usted tiene que aprender ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se administra esto? ¿Por qué? Para aniquilarlo a usted Nosotros vimos En el mundo de Balaam No podía Balaam Hacerlo desde afuera Tiene que hacerlo Desde adentro ¿Se da cuenta? Entonces Está disponible Todas las cosas Pero se requiere Entender Cómo va a tomar lugar esto Por eso dice Enseña muy buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos Y he creído Antes de que fuera muy llado Y andaba descargado Pero ahora guardo Tu palabra Verso 71 dice Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda Tus estatutos ¿Se da cuenta Que la humildad Y el saber De la palabra de Dios Son lo mismo? Cuando yo entro En el mundo De no sé tanto Me pregunta cualquier tema Y si no lo sé Bueno no sé nada Ese es el mundo De la soberbia Oh que bueno Es haber sido humillado Porque ahora Como soy humillado Dice Puedo yo Aprender tus estatutos La falta de anhelo Y de hambre Por aprender Es el mundo Es el mundo De la soberbia Es la escasez Por eso este mundo Va a ser aniquilado Porque nadie Tiene hambre De saber Cómo hacer Presentar la palabra A Dios De la manera Más precisa Más exacta Más correcta La soberbia Entra Y nos hace Ser superficiales Pero cuando Entra la humildad Es minucioso Detallista Bien exacto Preciso Cuando usted Entre soberbias Como aquel Entra baja Oye Más o menos Mide hasta aquí Habrá Debe haber 5 metros Corta Más o menos Por ahí Corta Más o menos 5 metros Ni mide Nada más un aproximado No le interesa Precisión No le interesa Exactitud Pero el que es Alguien que le interese Eso dice Trae La medida 5 metros Con 5 milímetros Y corta Lo exacto ¿Se da cuenta? Entonces hay dos formas De nosotros ser cristianos ¿No? En realidad Solo es una forma Pero podemos nosotros Tomar dos formas Por decirlo así Pero una no vale Y la que no vale Es cuando nosotros somos Ve usted bien Generalizadores En todo tema No se lo sabemos Profundamente Y no tenemos Interés de saberlo Eso es terrible Y es malo Nos trae consecuencias Porque no sabemos Lo que pasa Con lo que pensamos Pensamos que lo que pensamos No tiene efecto Si tiene efecto Pensamos que lo que hablamos No tiene efecto Tiene efecto Y pensamos que si yo no presento La palabra de Dios No pasa nada Si pasa Porque el poder de la muerte Y la vida Está en lo que usted habla En la boca Estamos mostrando Es la palabra de Dios Que salgamos más interesados En una realidad Más gloriosa Por eso digo Esa instrucción Usted tiene que empezar A trabajar Para administrar mejor Su vida Y usted lo administra mejor Será un resultado Mejor afuera Inevitablemente Porque busca El reino de Dios ¿Cómo? Lograr Que tome lugar en mí Entonces las demás cosas Serán añadidas Esa es la escritura Esa es la palabra de Dios Y queremos lo mejor Para cada hermano Queremos ser entrenados En estas cosas Cada una de las veces Que nos reunamos Para ser entrenado más Pero usted tiene que Venir trabajando Usted tiene que Venir trabajando Aleluya Vamos a parar ahí Es terrible la ignorancia De la palabra de Dios Dios envió su mensaje Y que no lo domine Simplemente la soberbia Y todo lo que hace Todo lo soberbio Dice la Biblia Ni siquiera dice Los adúlteros Los soberbios Serán estopa Porque yo detesto La soberbia ¿Y qué hace? No es que hermano Yo no soy soberbia Soy humilde Si eres humilde Eres muy sabio En la palabra de Dios Estamos mostrándolo ahí Estamos mostrando En la palabra de Dios Le leo de nuevo El versículo 71 Del Salmo 119 Bueno me es haber sido humillado ¿Por qué? ¿Y por qué es tan bueno La humildad? Para que pueda aprender Tus estatutos Ahora si yo quiero aprender El apetito de aprender No viene a un soberbio Ah sí, sí, sí Mira te enseño esto Yo sí, está bien Sí, sí me lo hace Sí, sí Pero cuando usted Entre humildad A ver esto Hermano Usted anda con su lápiz Con su cuaderno Usted anda grabando Anda pues Usted quiere Quiere dominar el tema Lo muestra con hechos Bueno uno puede aparentar Tal vez no Grabando y por ahí Tal vez con el cuaderno Y todo Pero que sea verdad eso Que sea verdad Que no solo sea apariencia Aleluya Vamos a Vamos a orar Vamos a parar aquí Dios bendiga cada hermano Gloria al Señor Y cada uno pueda Ser un mejor administrador De su vida Recuerde Dios prometió Es agua limpia Está disponible Pero se requiere La humildad Se requiere La determinación De tomar lo que Dios nos ha dado El mundo del Espíritu Santo Lavándonos de todo concepto Equivocado Porque Cada persona Hay mucho poder En cada creyente Para que traiga resultados Ellos en su vida Dios todopoderoso Gracias Señor Por cada tiempo Que nos permite reunirnos Cada creyente Sacando su tiempo Viajando muchos hermanos Todo eso es un ánimo Son vitaminas Señor A nuestro ánimo Nuestra fe A nuestra actitud Gracias por todo ello Que tú le convences Señor El sacrificio que hace cada creyente No solamente Tal vez los hermanos aquí Pero a través de la transmisión Su fe Señor es tan necesaria Tan importante De cada uno Su actitud Su respeto Y su expectativa Tu palabra Señor Por lo tanto Gracias por todo ello Señor Y cada luz Y entendimiento De tu palabra que viene Ayúdanos a explotarlo A lo máximo Porque sabemos Que los días pasan Y no hay tiempo Que perder Señor Y que podamos nosotros Empezar a anhelar Conocer nuestra condición La realidad De lo que somos Y las acciones En las que debemos Estar operando Señor Y este escrito Que un pueblo lo hará Un pueblo Señor Que aceptará esa agua limpia Un pueblo Que aceptará Señor Sacar fuera de escena La deshonra Tu nombre Señor Y representarte Más dignamente Por lo tanto Suplicamos que sea Cada hermano Señor A los cuales Padre Tú le has dado gracia De poder Señor Acceder a interesarse En tu palabra Que puedan Señor Anhelar Ser discípulos tuyos Y quedarse Y permanecer En tu palabra De una manera gloriosa Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Amén Dios lo bendiga a todos Aplausos Aplausos Aplausos